Descubre lo nuevo en diseño y colores Pantone en Motorola.cl Para todos, de Fontana, el primer software empresarial con inteligencia artificial de Chile. Entra a latamwin.online, la mejor plataforma de juego que te regala 5 mil pesos sin depósito previo. Despierta tu felicidad. Nuevo Café Wake Up and Live de Marley Coffee. Vente tus millas aéreas acumuladas en KM Millas. Cotiza el valor de tus millas en kmmillas.cl Participa en subastas de propiedades nuevas. Haz tu oferta en portalsubastas.cl Vía Global. Experiencia en comercio internacional y logística integral. Procesos más simples. Personas más felices. PeopleWork, la solución digital para el área de gestión de personas. Factotal, Factoring y Leasing. 30 años de experiencia. Presenta Sin Filtros. Hola a todos, soy Gonzalo Feito y como bien saben los días viernes, la cocina de Sin Filtro te prepara un menú especial con lo mejor de la semana. Cruce total entre Giovanni Calderón y Rodrigo Reti. Arde Santiago, Aldo Duque no se baja. Y como si fuera poco, la agenda de delincuencia tiene tomadas las noticias. Ponte cómodo y disfruta el resumen de Sin Filtro. Póngame el del día de hoy. ¿Lo tiene o no, teniente? A ver, póngalo. La comuna de Santiago necesita un candidato de unidad. Fernando Duque es una candidatura ganadora y que no solamente es un vecino del sector. Es una persona experta que puede ser capaz para meter presos a delincuentes porque tiene esa experiencia. Y que quienes son ilegales y cometen delitos no van a estar más en nuestra comuna. El centro tiene que volver a vivir ante el desorden de Chile Vamos. No podemos presentar dos frentes. Pretendo y les sugiero ser el candidato de la unidad. Ahí está el apoyo entregado hoy día por Rojo Eduard, senador por Santiago. Ojo, se empieza un poquito a complicar más la interna, ¿no? Aparecen estos nuevos apoyos. ¿Cómo fue? ¿Te llamó por teléfono? ¿Te dijo Aldo? Voy contigo. Fue totalmente sorpresivo, Gonzalo. Yo esta mañana iba temprano a mi asesina. De hecho, tenía una prueba de testigo, cosas de abogados en los juzgados civiles. Y eran como las 10 de la mañana. Entonces le dijo, mire, habla una periodista del... Yo soy frontal, cuento todo, no sé si me va a narrar, pero... Me dice, mire, yo soy periodista, trabajo con el senador Edo. ¿Usted podría venir a conversar con él? ¿Dónde está usted? Mire, estoy aquí en los juzgados civiles, en huérfanos con el monate, que tengo una prueba de testigo. Y acá lo termina su prueba de testigo. Mire, son dos testigos, uno más, así que le dije en una hora, estoy listo. Claro. Entonces, tomé mi prueba de testigo y partí para el senador, que está ahí en calle Morandé. Entre catedral y compañía. Usted se sabe, todas las calles. Todas las calles, entre catedral y compañía. Llegué, me está esperando, me dice, me dije, yo dije, a lo mejor no, ¿de serás? Y estaba, ¿y sabe quién me sale a recibir? Me sale a recibir el senador Rojo Edwards. Me dice, un cafecito, no, me acabo de tomar uno ahí con la chiquilla. No, perdón. Entonces... Sí, caché. Me lo retaba en la casa. Bueno, entonces, me dice, ya, un cafecito, ya, no, un vasito de agua nomás. Bueno, me dice, sabe, quiero saber por qué usted quiere ser alcalde de Santiago. Y le cuento lo mismo que le acaba de contar a ustedes para no latearlo. Me dice, sabe, me dice, yo soy senador. Yo lo he visto a usted en algunas marchas, pero hay un apoyo a Carabineros, me dijo, lo he visto siempre. Me hemos encontrado. ¿Sabe qué más? Usted se molestaría si yo le diera mi apoyo. Al contrario, me lo he dicho. ¡Feliz! Sería un honor. Bueno, déjeme pensar, no lo llamo. Me fui a mi oficina a trabajar. Tenía citada una señora. Y me diaba por teléfono y me dice, sabe, lo está esperando toda la prensa con el senador. ¡Bum! Partí. Y así es ese punto de prensa que usted acaba de ver gozando. Ahí está el apoyo de Rojo Edwards a Aldo Duque. Pero otro de los temas del día, muchachos, lo dijo en el arranque acá, del sector de acá. Voy a bajar con Al en parte porque está de trending topic. La votación para la censura de la mesa donde demócratas se dividieron los votos. ¿Puedo hacer la película general? ¿Y el PDG? ¿Qué pasó? Ah, el PDG no fue a votar. Sí, pues. Ya. Póngame por favor a Eugé. ¿Tiene Eugé o no? ¿Lo tienen ahí? Ahí está. Mira. Apresurada y amateur. Así dice. Chile Vamos atribuye responsabilidad. Ah, o sea, yo te digo que Chile Vamos y Republicano se están matando hace rato. Y Social Cristianos tras derrota en censura a mesa de Carol Kerner. Se están matando solos estos. Perdona, Gonzalo. Yo quisiera aclarar este punto porque... ¿Dale en parte? Tengo a los bots, obviamente, de patriotas. Ahora, antes uno tenía a los de paredes. Pero eso es lo bueno de ir por el centro. Quiere decir que los ultras te atacan. Muchachos, la censura, la política, es algo serio. Y se hace seriamente. Lo único que lograron hoy día fue darle más fuerza a la mesa de Carol Cariola. Ahora, esta no es la primera vez que el Partido Republicano hace exactamente lo mismo. Ya han tirado tres, cuatro acusaciones constitucionales sin preguntarle a Chile Vamos, sin preguntarle al Centro, sin preguntarle al PDG. Así no se hace política, muchachos. No. Así no se hace política. Lo mismo que lo pasaba nosotros junto con el Frente Amplio. Lo mismo. En las presentaciones de acusaciones constitucionales contra Villera sin hablar con la mayoría. Sin hablar con ustedes. Entonces después nos empujaban a tener que votar porque si nos votábamos éramos desleales, éramos antipatrios. Exactamente. Entonces, además, lo increíble es que volvamos un poquito atrás. Volvamos una semana atrás. Señores, queridos amigos del Partido Republicano, ¿dónde estaba el diputado Ojeda cuando estaba rompiendo los teléfonos? Perdón, el hijo estaba rompiendo los teléfonos y no llegó a votar. Van, van. ¿Dónde estaba Enrique Lí, diputado por Arica, que llegó hoy día y votó a favor de la censura? O sea, si hubiese llegado Ojeda y Lí la vez anterior, Joana Pérez sería la presidenta de la Cámara de Diputados. Entonces, contemos la historia completa, contemos también la historia completa que ni siquiera con todos los votos demócratas, con los seis diputados demócratas, con cinco porque hubo una abstención, ni siquiera con los seis se lograba la censura. O sea, cuenten, eran setenta y cinco votos y se necesitan setenta y siete, si no me equivoco. Setenta y siete. Por lo tanto, muchachos, también vayan a buscar en el PDG, si quieren acusar a alguien. Vayan, 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 vayan donde la diputada Giles, que tampoco llegó, igual que la vez pasada. Entonces, este cuento como echarle la culpa al centro. ¿Qué sabes lo que me molesta, Gonzalo? Que cuando el centro demócrata ha prestado los votos, por ejemplo, para la reforma previsional, para que se saliera del estancamiento y no hubiese que esconder el proyecto o terminar con el proyecto durante un año, puta, los mejores, estos gallos la llevan, son capaces de ponerse en el lugar. Votamos en contra, en particular, la reforma previsional. Después, cuando apoyamos proyectos en los que tenemos toda la fuerza con la derecha, nos atacan los del otro lado. Entonces, muchachos, nosotros tenemos una definición. Nosotros vamos a trabajar por el bien de Chile. No es serio en política censurar a una mesa que se nombró hace tres días atrás, cuatro días atrás, además teniendo el vicepresidente que tiene, que se va a demorar tres semanas en mandarse un Tony Galuga, porque se lo va a mandar. Por lo tanto, ustedes adelantaron las cosas y no solamente las adelantaron, sino que además las lanzan sin preguntar las acusaciones constitucionales contra Ávila, o ya no me acuerdo si Ávila, contra Jackson, Iskia Sitche. Lo hicieron exactamente igual. Si cuando uno quiere buscar mayoría para conseguir algo, uno conversa, uno no presiona, uno no le lanza en la cara al otro una acusación. Y por lo tanto, nuestro partido es serio y nuestro partido no iba a censurar. En su partido algunos votaron a favor y otros en contra. No, 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 se abstuvieron, se abstuvieron, se abstuvieron y hubo una, una... Pero ni siquiera con eso, si yo vuelvo a contar y pongo los seis votos a favor, ni siquiera con eso habrían logrado el número, el número para la censura. Que damos dos votos abajo. ¿Por qué tenemos que estar hablando de la censura? Yo también creo que lo mismo. Dejarla gobernar, dejar que haga su... Yo creo que los ocho que estamos aquí... ¿Por qué la derecha es esa? Ya, si tú me sigas, así lo ha dicho Gonzalo, pero déjame explicar por qué. Yo creo que hay que dejarla gobernar. En la mesa tenemos dos personas que cumplen todos los requisitos para ser buenos dirigentes. En la mesa de la Cámara. Me refiero a Carlos Cariola, yo la conocí como diputada. No tiene la soberbia de Camila Vallejo, es modesta, es humilde, trabajadora, dialogante. Erick Aedo, lo encuentro una persona seria. Si el problema ahí está, vengas para arriba, claramente. Una persona que no está... No está habilitado. Sí, entiendo, no es unipersonal. Sí, ese es el problema. Pero ese es el problema que tienen que resolver ellos. Porque sí comparto con usted que él no está habilitado. O sea, lo dijo muy bien Daniel Matamala. Daniel Matamala no está habilitado. Daniel Matamala hace una caracterización el fin de semana en su columna de la tercera. Muy buena. Que es buenísima respecto a este personaje. Este personaje tiene un historial de maltratos, de insultos. Una condena. Y hechos que son realmente graves. Más allá... Misógeno. Yo no voy a referirme a temas médicos porque eso hay que ser súper respetuoso. Pero sí hay que ser claro que esta persona, comparto con Gabriel, no va a pasar un mes que va a poner en entredicho de nuevo a toda la mesa. Y por lo tanto el problema lo tienen ellos hoy día. Pero dejémoslo gobernar. Yuterex se siente cómodo con Gaspar Rivas. Ahora la reforzaron. O sea, Gaspar Rivas no en ningún caso. Lo que yo no soporto... Disculpa, Erick. Solo para terminar. Solo para terminar. Lo que yo no soporto es que los mismos nuestros, que decían las peores atrocidades de Rivas, le fueron a rogar el voto. Y eso me parece impresentable de haberlo hecho con una persona que no correspondía para ese cargo. ¿Está hablando de su amigo Lizalde? Entre otros. Varios. No solo Lizalde. Ahí confidieron mucho. Si no me decía algo con respecto a... Dejame que me responda Erick. No llegaban, no hay número. ¿Usted está contento con haber tenido que ir a pedirle el voto a... O sea, yo entiendo que él... A Gaspar Rivas, estar con Gaspar Rivas. Yo entiendo que él es parte, cuando era parte del PDG, que entiendo que queda una diputada de ese partido. Karen Medina. Yo entiendo que él era parte del acuerdo de... De este acuerdo de... ¿Cómo le llaman ustedes los políticos? Gobernabilidad. El acuerdo de Gobernabilidad, sí. Pero mira, yo creo que no, yo en ningún caso estoy cómodo con alguien que proviene además de la derecha, es de ultraderecha ahora, ha hecho declaraciones nacionalistas, no es un chérez... No es para celebrar ese triunfo de tener la mesa así. No, 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 no. ¿Que termine Erick? Sí, por favor, perdona Erick. No, por favor, por favor, usted solo experto. Termine Erick. No, pero en ningún caso me siento cómodo ahora, yo creo que más allá de que Francisco, yo creo que es importante explicar cómo fue, pero yo creo que este debate de quien toca la campanilla es un debate que a la gente de verdad, a la gente que ahora está tomando 11, justo en estos minutos, que gracias a los señores de la SNA, llegó 12 minutos antes a la casa pero pone los taños por eso, gracias a la gente que llegó 12 minutos antes a su casa, no le interesa nada este debate de quien toca la campanilla pero es más que la campanilla solo para terminar, mira yo creo que acá lo relevante es que acá hay una suerte de empate o un sistema político que finalmente no termina respondiendo a las necesidades de la gente en materia de seguridad en materia de empleo en materia de pensiones y yo creo que este debate, revisen y yo al tiro suelto la palabra pero revisen la encuesta de Bicentenario y ahí es es desastroso la lejanía que existe entre la gente común, comillas, y el sistema político el pasoario y me paso por allá esto para mí para mí no tiene que ver con la campanilla aquí hay un problema que tiene que ver que explícitamente y esto lo digo ya como con responsabilidad política siempre se ha sabido en política que el gobierno opera para poder digamos ordenar quien pone como pero no debería un poder meterse en otro pero siempre sea así sí, pero que sea así no quiere decir que esté en lo correcto y lo hemos normalizado pero es bien distinto cuando tú tienes de manera explícita a un honorable diputado que lo dice y lo plantea de esa forma en televisión me tengo que hacer cargo políticamente de eso y no puedo validar yo no puedo validar algo que es totalmente irregular independiente del color político que uno tenga entonces aquí uno se pregunta hasta dónde llegan las convicciones las convicciones de hacer lo correcto y las convicciones de liderar con lo de uno Fíjate que Gaspar Rías en la cadena de este fin de semana sale como el peor el político peor evaluado a ver Pancho Regón primero no nos atribuyamos lo que le importe no le importa a la gente por favor vean el chat del programa muchachos están todos está ardiendo están todos preocupados de por qué la censura no siguió su curso está toda la gente realmente preocupada de por qué vamos a tener una presidenta de la Cámara de Diputados que es comunista por primera vez en la historia de Chile que se había pactado eso con Pancho entonces sí pero Gonzalo acá lo importante es que no vetemos los temas acá es importante que la gente que está en la casa sienta que la discusión que estamos teniendo en Sin Filtro que no es la de esos programas de Domingo Fomega que no es de nadie sea la discusión que ellos están teniendo en sus casas entonces primero no vetemos los temas segundo al compañero Eric Campos no se lave las manos por compañero si usted ahora habla en contra de la censura pero cuando le tocó censurar a la mesa de Diego Pau se lideraba por la derecha en noviembre del año 2020 ¿cómo la votaron los compañeros del Partido Comunista? todos a favor por cuadraditos había que sacar a la derecha imperialista entonces seamos serios y no seamos hipócritas porque cuando la herramienta jurídica está y la utilizamos hagámonos cargo de lo que votan nuestros compañeros porque cuando manda la octava a Carmona usted tiene que obedecer por compañero si usted sabe cómo funciona el Partido Comunista de cuadro entonces acá lo importante es entender que la derecha de esta pasada la derecha se cuadró pese a todas las disputas porque todas estas disputas que teníamos que estaban en el World recién entre Chile no suman nada y no hace daño como sector político entonces cuando a mí me dicen que a la gente no le interesa esto es un hecho político muy relevante porque que ven las relaciones políticas y las confianzas entre dos sectores que están hoy día negociando con candidatos únicos Gonzalo déjame explicar el Estado del Arte ¿estaban los votos? esa es la pregunta de fondo porque la gente sí que sabe esto ¿estaban los votos? no no estaban los votos la izquierda sacó la semana pasada 76 votos para elegir a Carlos Cariola Camila, ahí es con lo mismo 76 votos ¿cuántos votos sacó hoy día la izquierda? 76 votos no se les corrió ni uno ¿cuántos sacó nuestro sector? la vez pasada ya hemos sacado 75 ¿cuántos sacamos ahora? 69 hay tres que no votaron Pamela Giles porque no vota por nadie que no imponga las medidas populistas está enfermita la abuela eso dice ella ¿cierto? no, porque tiene certificado médico Juan Carlos Beltrán de Rene se parió con Karen Medina la única diputada del PDG no votaron se obtuvieron Joanet de Amarillo Calixto Demócrata Olivera Demócrata Johanna Pérez Demócrata Pulgar se padeó Zafiro Demócrata Ollarzo se padeó aunque los cuadraras a todos eso llegabas a 76 expliquemos a la gente de la casa entonces hicimos locos si son locos 76 contra 76 pierdes porque requieres tener mayoría uno más 17 lo dijo usted yo me hago cargo y lo segundo hicimos locos se han hecho pero además Gonzalo déjame agregar un punto además de que los votos no estaban muchachos para los que atacan en el chat en serio los votos no estaban se necesitaban en 77 tienen 76 es tan mal hecho lo que se hizo es tan parecido a las acusaciones constitucionales se acuerdan de una acusación constitucional que presentó Republicano no recuerdo si fue la de Giorgio Jackson que tenía normas mal citadas bueno pero después Giorgio Jackson salió está bien pero salió no por la acusación constitucional entonces yo no quiero hablar de mi sector quiero solamente decir que chilevamos habiendo tenido que cuadrarse rechinando los dientes hoy día pero nos cuadramos está bien nos cuadramos pero lo que dicen es que fue apresurada y amater yo tengo aquí la opinión de la diputada Jimena Osandón de Rene que dice que es una pérdida de tiempo y una juzgada fallida están también las declaraciones de Juan Antonio Coloma que dice que es completamente amater cuando estos proyectos son liderados por grupos extremos se pierde la posibilidad de llegar al centro y ganar elecciones muchachos si ustedes quieren ser oposición y quieren aunar oposiciones como las que existen hoy día porque hay varias oposiciones como también hay varios espacios de gobierno no se hacen así las cosas y hay que tener los votos y hay que tener los votos es que la derecha se mata sola son un escorpión justamente se mata con un escorpión y acá las personas que están en casa yo creo que yo sé que Gabriel está defendiendo el actor de su partido y está defendiendo los votos que estuvieron o no estuvieron yo iría un paso atrás yo iría a la elección hace una semana cuando efectivamente Carol Cariola del partido comunista sale electa con 76 votos contra 75 y no pudimos alinear todos los votos de las oposiciones eso es a lo que a la gente le importa en la casa y por qué no es solamente una pelea por la campaña senador porque la presidencia de la cámara decide los proyectos usted bien lo sabe usted senador decide los proyectos decide la tabla negocia en las comisiones y en las comisiones también pero usted dice el nombre de Carol Cariola y el cubo para los comunistas estaba pactado desde hace rato estaba pactado pero algo pasó en el camino que no generó el consenso porque por algo salió 76 votos contra 75 no ganó holgadamente ganó 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 por un voto y yo en ese sentido encuentro no está perfecto es presidente de la cámara yo hubiese procedido distinto con el tema de la censura evidentemente yo creo que estuvo mal armado hicimos el ridículo mal ahí se sienten ahí que se tengan que sentar los partidos a rendir cuentas el tema es que dada la situación como este día tenemos a una presidenta de la cámara de diputados del partido comunista efectivamente como estaba pactado que yo la encuentro terrible Carol Cariola yo espero senador Espinosa que sea como usted dice dialogante yo creo que en menos de un mes no vamos a dar cuenta pero Carol Cariola estamos hablando de la persona que se hacía fotos con Fidel Castro que alaba a Hugo Chávez y a Maduro que dijo quiere instaurar el sistema comunista en Chile esa persona hoy es presidenta de la cámara de diputados eso es lo que nos tiene preocupada a nosotros los chilenos eso es lo que nosotros tenemos que salir ojalá sea dialogante y no sea como Camila Valle o como usted tuvimos de presidente de la cámara del senado personas que alaban a colonia dignidad y fueron buenos presidentes fíjate no hay que condenarlo por el pasado por los hechos por eso dije que en 30 días yo creo que todos nos vamos a dar cuenta de la mano hubo ministros como el de justicia en la raíz que le rendían pleitesía y también tuvimos como Diego Portsen que fue presidente en minoría y tuvo muy buena muñeca y se llevó bien con todos los diputados Karim Bianchi si bueno hoy día la derecha ha tenido la estupidez de reungir a quienes son sus oponentes han reungido hoy día a Carol Cariola a Gaspar Rivas y seguramente Gaspar Rivas en unos días más se va a mandar era momento de esperar yo creo que la vida tiene momentos de paciencia había que esperar que tu adversario cometa un error cuando lo están cometiendo déjalo pero yo creo que aquí lo que se dio fue negociaciones que tenían primero por objetivo cuando estaba todo el tema constituyente de cuidar el Senado entonces era uno y uno y hábilmente y eso no le va a gustar acá a mi amigo Jimena Rincón vio la posibilidad pa agarró y no es cierto se llevaron parte de la testera del Senado y quisieron hacer la misma fórmula en la cámara y yo no sé si hoy día hubiesen estado los votos hubiesen votado como votaron entonces yo creo ¿ah? si hubieras llegado a votar si hubieras tenido los votos porque no llegaste a votar tampoco se dice no, yo no voté porque no soy parte del acuerdo 15-0 no voté porque no soy parte del acuerdo yo me retiré no, no, yo se lo digo con cariño pero espérese lo que está diciendo es que el voto que faltó de lo que me acusa nosotros estamos felices de estar en la vicepresidencia de la cámara pero hubo algo raro con Matías Bóquer no hay ningún problema pero el voto que faltó es de Karim Bianchi que no llegó a votar no, no yo no es que no llegue a votar yo me retiré de la votación ah, bueno es lo mismo me retiré de la votación porque no soy parte de los acuerdos simplemente porque no soy parte de los acuerdos pero con tu voto con tu voto a favor ¿ganaba la otra mesa? no ¿empataban? no, tampoco le faltaban dos votos le faltaban dos votos no, no está hablando de la actualidad de que ustedes eran votados por Pedro Araya por supuesto a eso me refiero si si tú hubieras faltado yo no entonces yo creo que aquí la fórmula rincón ha sido la que ha hecha creado en este año la fórmula rincón yo creo que la fórmula rincón ha sido la que ha hecha creado ambas mesas por un personalismo y yo creo que solamente ella en su cabeza piensa que puede ser presidenta de la república no, no se me ocurre ella y su familia alguien más quien puede ser presidente yo eso lo comparto yo quiero compartir eso porque yo entiendo que si hubiéramos tenido los votos para Araya tú hubieras participado hubieras participado hubieras participado entonces de verdad que ellos se han querido llevar y yo ahí con Gabriel discrepo yo creo que el personalismo que ha habido ahí de parte de Jimena ha jugado un cierto rol y también hay que decirlo el gobierno no se la jugó como se la jugó en la cámara el rol del gobierno por Pedro Araya a Pedro Araya lo dejaron caer no hicieron lo mismo perdón 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 déjame contestar voy con el emparte porque Miguel Espinoza se nos le dicen que la fórmula rincón ha chacriado esto oye si es cortito es muy cortito mira yo no hago defensa corporativa solo a base de compra de supermercado estábamos comprando otra cosa y además con más gente si eso era lo más divertido pero bueno me perdió perdón 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 no yo solamente voy a decir que a Pedro Araya lo dejó votado el gobierno recordemos que esto produjo una peleita en el PPD de padre y señor mío entre la señora ministra del interior Carolina Toá y el y el mismo la misma mesa directiva del PPD hubo largos pero largos 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 reportajes sobre este tema entonces tampoco le echemos toda la culpa al empedrado nosotros estamos contentos donde estamos las circunstancias políticas han cambiado eso es evidente para cualquier persona y por lo tanto nadie responde felices de estar en la vicepresidencia lo anunció Gabriel en parte cuando lo presenté al inicio del programa se tiró con todo la pata arriba sobre el ministro de justicia Luis Cordero las declaraciones que hizo sobre los jueces que debiese haber menos gente en las cárceles bueno póngame por favor las declaraciones y bajo al tiro con mis invitados pero usted mismo dijo para usar las prisiones preventivas de manera racional lo que pasa es lo siguiente pos pandemia no solo en Chile sino que en el mundo el uso de la prisión preventiva ha aumentado sustancialmente usted dijo hay un uso abusivo hay un uso abusivo porque en general para que usted tenga un orden de magnitud hoy nosotros tenemos 54.000 personas privadas de libertad es el número más alto de personas privadas de libertad que el país ha tenido en su historia ¿cuál es el periodo anterior? el 2010 53.000 personas privadas de libertad la diferencia es que en ese año habían 80% condenados y hoy día vamos hacia el 40% en prisión preventiva ese número es muy muy grande crisis de seguridad no hay cárceles justicia ¿qué dice Fidel? que parte esto es una vulneración flagrante de la constitución ¿es una qué perdón? vulneración flagrante de la constitución y Fidel no debería explicártelo pero esto lo deberíamos todos saber al menos los que son los que son parlamentarios y también los que hacen política artículo 76 de la constitución bien clarito la facultad de conocer de las causas civiles y criminales de resolverla y hacer ejecutar los juzgados corresponde exclusivamente a los tribunales establecidos por ley ni el presidente de la república ni el congreso podrán en caso alguno para cuestionar los fallos de las sentencias judiciales cuando el ministro Luis Cordero critica un fallo de tribunales a nombre del ejecutivo porque esa es la verdad de él es el vocero del ejecutivo es la voz del presidente de la república pasa por encima de Camila Vallejo de Calina Tobá pasa por encima de todos porque parece que es el único que sabe algo de derecho pero lo aplica mal cuatriministro cuatriministro por lo bajo el problema es que a él no le corresponde meterse en otro poder independiente pero si pidió la renuncia el director general de Carabiner y es la segunda y Álvaro Lizalde aparte negocia la Cámara de Diputados la testera ¿cuál es el problema que tenemos con esto? los jueces fallan conforme a derecho los jueces fallan conforme a la ley los jueces lo que tienen que hacer es pescar al delincuente y pum para adentro la responsabilidad de que un juez cuando dicta que un delincuente un asesino tiene que cumplir condena o prisión preventiva la responsabilidad no es del juez pero muchachos esto es muy grave esto es transformarnos en un país bananero de tercera la gente quiere que a los delincuentes los metan luego para la cárcel y lo que entendemos nosotros es que el ministro no sé si la pifió mal o la tiró mal pero lo que está diciendo es que están metiendo mucha gente presa que por favor no metan tanta gente deja pensar en eso entonces ese es el punto Gonzalo cuando el ministro lo que dice es acá tenemos un problema porque no nos cae más gente en la cárcel chuta los dejamos libres los dejamos libres mañosamente yo creo Pancho Rebo yo te conozco eres mañoso en este tipo de cuestiones también o sea inteligentemente mañoso para tu sector pero yo quiero entender que lo que dice el ministro Cordero es de los ministros que para mi le tengo un respeto pero muy profundo yo lo que entiendo del ministro Cordero en sus palabras es lo que él quiere decir tenemos una muy baja cantidad de condenas tenemos mucha gente en prisión preventiva y necesitamos más eficacia en las condenas hacia los delincuentes yo creo que hacia allá va porque él señala claramente no es cierto que solamente un 40% de ellos está no es cierto con condenas se ha bajado la cantidad de condenas hacia las personas o sea tenemos déjame terminar la idea tenemos a miles de personas que están en las cárceles todavía en prisión preventiva cuando ya debiesen tener condenas eso es lo que yo entiendo y eso hacia allá tenemos que llegar yo creo que el ministro no va a estar en contra de que si un delincuente tenga que cumplir condenas la cumpla como debe ser los chilenos mire solo un dato la última encuesta señala que el 72% de los chilenos no sale después de las 21 horas en todo Chile no solamente en Santiago en todo Chile ya dejó de salir de noche por miedo por temor entonces esa es una realidad el ministro ustedes están queriendo decir que el ministro está intrometiéndose en otro poder del estado yo creo que están equivocados yo creo que en dos oportunidades el ministro Cordero ha cometido horrores gravísimos y creo que en este caso si transgrede el espíritu de la constitución primero le pidió la renuncia al general director de los carabineros que además la PEL no es presidente de la república donde yo sé que únicamente perdieron la renuncia y además él en representación del ejecutivo que además se tuvieron que dar la vuelta después porque no le pudieron pedir la renuncia y presionaron y presionaron se acuerdan varias semanas y ahora hace esto pero estaría de acuerdo contigo Fidel en que podría estar eventualmente porque le tengo respeto a Luis Cordero podría estar eventualmente protestando por aquellas personas que están en prisión preventiva mucho tiempo pero hay un punto que no le creo más bien dos el primero es que quería mandar un oficio a los fiscales y a los jueces y eso sí que ya me parece grave lo que dice la prensa es que iban a sacar un oficio no sé si lo habrán enviado o no después de esta polémica pero el mismo incluso dice ¿por qué yo no ¿por qué tanto escándalo si yo podría porque yo no voy a poder entregarle esta información a los jueces? y segundo no le creo porque el ministro Cordero es el responsable de que hayan lugares para que no haya hacinamiento en las cárceles es él es él lo establece la ley orgánica del ministerio de justicia es él quien tiene la tuición sobre gendarmería y gendarmería tiene que pedirle y perdona Fidel pero en esto sí que voy a ser voy a ser jodido porque yo en materia de concesiones algo sé y algo traje y en materia de concesiones el partido socialista el frente amplio durante los gobiernos la presidenta Bachelet los dos y durante el gobierno el presidente Piñera se opusieron tajantemente a las cárceles concesionadas que es la única manera que uno tiene de conseguir cárceles y yo me acuerdo perfectamente yo me acuerdo la bancada del partido socialista haciendo un cuadrillazo en el congreso precisamente para eso lo primero que sumarme que creo que es una transgresión a la constitución lo que dice el ministro pero además es una bofetada a lo que todo el pueblo de Chile está viendo que hoy día estamos viviendo o sea es lo que nos quiere decir es que necesitamos menos cárceles hoy día si hay mayor prisión preventiva y si los tiempos se han extendido es porque tenemos un ministerio público que no da abasto que tiene 1700 fiscales que no dan abasto entonces yo creo que la responsabilidad hoy día de quien lidera el ministerio de justicia le hace muy mal al país porque lo que la gente quiere es ver a los delincuentes presos lo que la gente quiere es más seguridad no quiere que la máxima autoridad en veto de justicia esté diciendo mire acá la gente está presa porque yo creo que acá yo llamaría mayor responsabilidad no solamente en lo constitucional sino que no darle una bofetada a la gente que quiera mayor seguridad lo que pasa lo que pasa es que hay que decir las cosas por su nombre hoy día cuando cae detenido una persona por un delito X droga o lo que sea 90 días de investigación pasan los 90 días de investigación y la fiscalía va a pedir una prórroga de 90 días más y siguen en prisión preventiva y eso es lo que está diciendo el ministro que no debe ocurrir deben haber condenas más efectivas pero Fidel en este punto están tergiversando lo que él ha pretendido señalar Fidel mira en este punto no estoy de acuerdo con Fidel porque a ver el gobierno ha demostrado en diversas ocasiones que quiere meterse en otros otros poderes del estado o sea eso está demostrado pero además pero además la gente no tiene por qué en su casa tener un magíster en comunicación política para entender lo que dice un ministro de estado la cosa viene a ser sumamente clara y si hay hay riesgo a interpretación como estamos discutiendo acá o sea ellos están haciendo las cosas mal o sea no vengan a echarle la culpa aquí a nosotros a la gente o a la oposición porque yo soy oposición al gobierno pero no soy de derecha propuesta y un dato de los 54.000 personas que están privadas de libertad en Chile entre condenados y emisión preventiva aproximadamente 7.500 7.600 aproximadamente son extranjeros y se dificulta mucho el juzgamiento de esas personas porque los países de los cuales provienen no envían los antecedentes y sin antecedentes no se los puede juzgar porque no sabemos si tienen o tienen antecedentes en su país de origen eso es un factor hay que higienizar eso si no es posible segundo control migratorio y control de la frontera segundo propongo señor ministro como lo hace el gran y no se me cae la cara y lo digo de frente el gran Nayib Bukele campamentos penitenciarios de máxima seguridad en islotes aislados de forma tal que bandas como la que hoy día se está juzgando en Arica que la Corte Suprema autorizó afortunadamente y con gran criterio a través de procedimientos subtelemáticos de forma tal de no tener congestionada la hermosa ciudad de Arica con una gran un alto grado peligrosidad con mucho interno bueno que le estoy diciendo yo mi propuesta no se demora más de un año construir una comunidad penal de alta complejidad como lo ha hecho Nayib Bukele en El Salvador pero quiero que lo haga le sugiero respetuosamente en aislote aislado las principales bandas las más peligrosas internacionales aisladas completamente en aislote que le parece y ahí trabajan y cumplen su condena efectivamente sin ningún beneficio que le parece señor ministro póngame por favor en el wall ahí está amnistía para uniformados formalizados o condenados por estallido social UDI presenta proyecto y emplaza a Boric tuvo respuesta a esto muchachos a ver ¿qué dijo el senador Núñez? ay 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 este es el que estaba llamando que todos salían a la calle aberrante e inmoral propuesta UDI quieren amnistiar a militares y carabineros procesados o condenados por violaciones a los derechos humanos durante el estallido haremos todo lo posible para frenar este nuevo capítulo de negacionismo UDI sigue anclada a la dictadura para borrar crímenes lo último que pasó hoy día en la tarde ojo póngalo por favor Yañez quemó su último cartucho Tribunal Constitucional no suspende formalización por responsabilidades de mando en el 18 de octubre ya a ver amnistiar Rolfo Carti después me paso para acá muchachos para que se preparen el tweet es un poco fétido del senador Núñez porque este lenguaje tan podrido del negacionismo lo único que niegan crímenes contra la humanidad son los comunistas en Chile en este minuto siguen creyendo que Stalin todavía era un personaje respetable siguen haciéndolo un queque a Fidel Castro se niegan a apuntar con el dedo a los crímenes que es la doctrina más criminal de la historia sin parangón que el comunismo ha cometido a lo largo de la humanidad lo que estamos hablando respecto a la amnistía no tiene que ver con la dictadura militar acaba de decir dictadura señor Núñez dictadura yo le llamo dictadura a todos los gobiernos no solamente a lo que a usted le gusta dictadura también esa en 1891 pocos días antes que cayera el gobierno el presidente Balmaceda se produjo dos batallas fundamentales la Mervi lo puede recordar con Coni Plasillas 5.000 muertos en un país de 3 millones de habitantes crímenes atroces masacres contra civiles brutales por bando y bando los chilenos en 1891 se batieron en una guerra civil espantosa la ciudad de Santiago quemada a los pocos años hubo una amnistía general que le permitió gobernar de nuevo juntos a balmacedistas y no balmacedistas porque el interés del país estaba sobre eso aquí nadie trata de borrar nada ni negar nada se trata de recuperar la normalidad así como el presidente ha indultado y ha premiado con pensiones a personas de la primera línea se espera que al menos tenga la misma disposición respecto de carabineros que no son criminales de Estado no son policía secreta gente que hoy día está en la cárcel o al menos están sin sus cargos y sin sus trabajos entonces sacar a ese argumento un tanto feito y oportunista del Partido Comunista que lo van a usar siempre del negacionismo tiene que ver con recuperar la paz social darle tranquilidad a las policías y por sobre todo no se puede estar en dos lugares al mismo tiempo salvo que el señor Núñez sea un ángel que no lo es si le pedimos a los carabineros que salgan tranquilos a combatir el delito no podemos tener sobre ellos una espada de amocles permanentemente de tener que ir a declarar a tribunales por cualquier denuncia que se establezca en el futuro a ver Natalia Pergentili varias cosas no quiero caer en la caricatura pero me parece que hay que confiar en la justicia eso es lo primero hay un debido proceso lo segundo es que no podemos repetir un proceso que aquí al menos gran parte de mi sector y el panel del frente ha evaluado como poco prolijo y como una equivocación en algunos casos del tema de los indultos vamos a repetir eso mismo yo creo que hay que confiar en la justicia y evaluar posteriormente que estén sancionadas las personas correspondientes ahora si tengo un reparo en Chile los procesos judiciales están demorando una eternidad y eso deja en vilo a las personas y capacidad de trabajar etcétera y creo que por ahí podría haber digamos la justicia es un poder independiente pero yo creo que ahí podría haber un resultado un resultado favorable y en ese sentido también plantear que no podemos desacreditar la justicia por un lado y valorarla por otro Pancho Pancho partió este programa diciendo que valoraba lo que había hecho la justicia en el caso de Yaitul lo mismo digo y en este caso entonces freguemos porque los procesos sean más rápidos pero no por tratar de que no existe estado de derecho en temas en los cuales la justicia tendrá que hacer lo suyo Juan Pablo Arriaza te quiero escuchar a ti me pasan varias cosas pero la primera es la inconsistencia a partir de lo que comenta el alcalde alcalde todavía ¿no? sí, sí bueno no está en la florida pero es formalmente alcalde el alcalde Carter cuando menciona esta amnistía amnistía significa en resumen extinguir la responsabilidad eso es en lo concreto para que usted tampoco se pierda en la casa para que no se acuerda del editorial cuando comenzaba al comienzo este programa no se pierda porque nos confunde la derecha esa es su razón de ser entonces amnistía significa extinguir la responsabilidad y eso es lo que quiere hacer la derecha cuando menciona con palabras voy a ocupar la misma palabra que usó el alcalde fétidas son fétidas las palabras del alcalde esa es la verdad son fétidas porque dice no, no queremos negar lo que ha ocurrido no es la mejor imitación pero dice algo así no queremos negar lo que ha ocurrido y lo que ha sucedido porque en Chile han pasado cosas brutales sin embargo cuando habla de amnistía significa extinguir la responsabilidad no me olvido porque esto fue reciente hace menos de un mes aquí mismo en este estudio estuvo el teniente Crespo teniente Crespo gracias y estuvo aquí victimizándose porque yo me acuerdo además estuve en vivo me tocó estar en esa oportunidad en este programa saludo al teniente su libro el más vendido por el día del libro también entonces en base a eso mismo gracias hay interés gracias por el pase gol Gonzalo hay interés económico detrás de ese libro de que él haya estado acá esto no es gratis no es algo azaroso no es que un día se levantó el señor Crespo y dijo voy a hacer un libro y lo voy a hacer porque quiero contar lo que me ha ocurrido aquí hay interés detrás aquí funcionan poderes y bueno dentro de ese contexto esta persona y muchas otras obviamente están detrás de este proceso de amnistía dígalo o no alcalde Cárdenas está Crespo está esta gente detrás porque le interesa por supuesto quedar como libres y victimizados lloraba ese día acá el señor Crespo ninguna mención ninguna pero ninguna mención revise usted en su casa el video de esa noche ninguna mención de Crespo a la persona que casi asesinó que dejó sin vista a Gustavo Gatica ninguna mención porque es un frío es un calculador no se le podía un músculo usted lo recuerda ese día acá entonces de qué estamos hablando cuando hablamos de amnistía digamos la verdad no solamente el titular ni solamente no lo que queremos hacer nosotros es hacer un proceso de memoria no basuré la palabra memoria alcalde Cárdenas porque si algo precisamente la derechita en Chile no tiene es memoria a ver Rodolfo la verdad la verdad que este es un tema tan complejo y tan doloroso para la sociedad chilena que no merece el tono payasesco que ha utilizado mi interlocutor no voy a caer en la bajeza en la ridiculez en la pequeñez que usted acaba de usar simplemente recordarle que así como usted tiene distintas posiciones en Twitter y usted le miente la opinión pública diciendo que no dice cosas que sí dijo usted hace política de Twitter no, no, no yo no vaya a la Florida alcalde termine su circo termine su circo termine su circo termine su circo Pablo, necesito que llevemos el debate con respeto muchachos que se escuchen por eso por la ciudadanía pero él te escucho él te escucho por favor quiero pedirle al programa que controlen a este tipo de personajes porque los televidentes han podido ver que yo no interrumpo incluso con los delirios que tiene este señor porque si uno viene a un programa puede delirar todo lo que quiera pero no tiene derecho a interrumpir cuando yo hablo así que por favor controle a ese señor lo que yo quiero decir es lo siguiente esta teoría del complot que tiene la izquierda ultrona que anda viendo todo es un complot mire aquí no hay ningún complot aquí hay rostros de hombres y mujeres que están en la cárcel hay familias al lado de ellos yo he visitado a esas familias sería mucho más cómodo y oportunista no meterse en este tema porque para la derecha tiene costo porque salen los fanáticos y dicen diarios como este señor que inmediatamente dicen ven volvieron los fascistas Manuel Contreras no tiene nada que ver aquí tienen rostros apellidos historias dolores niños familias nosotros los que hemos tenido siempre una misma actitud con carabineros y esto no es privativo de la derecha también en la izquierda hay gente que respeta a carabineros vamos a tener que sincerar nuestra posición lo vamos a tener que sincerar no podemos hacer el show de que ahora somos todos carabineros y debajo se les nota la polera Matapaco gente como usted se pone el uniforme verde y dice bueno quiero a los carabineros le exijo al director general que renuncie mañana que es un cobarde pero debajo se te sale la polera Matapaco se te sale se te sale porque al final están siempre con el discurso odioso contra la fuerza armada y contra el carabineros aquí lo que estamos pidiendo es un gesto humano que no desconoce a las personas que pueden haber sido lesionadas o hayan sido víctimas de excesos durante ese periodo acá definitivamente estas personas que están detenidas en algunos casos en otras formalizadas hicieron todo lo que pudieron durante ese periodo brutal para poder controlar el error del público y en ese contexto no merecen ser juzgados como criminales contra la humanidad contra los derechos humanos porque no lo son sería mucho más cómodo de nuevo a propósito de la derechita cobarde como andamos por casa con la izquierdita cobarde que se cambia de opinión se mete la polera Matapaco debajo de la camiseta se ponen un uniforme carabineros cuando van a los funerales a leer los pésame a las viudas sería mucho más cómodo para alguien como yo el no meterse en este tema porque es un tema espinudo es un tema que la barra varada de la izquierda va a usar inmediatamente es un tema de justicia y de humanidad con esas personas que no deberían estar a ver, Pancho Rebo yo sé que la izquierda la izquierda radical chilena sobre todo la que representa el Frente Amplio y el Partido Comunista está dispuesta a todo con tal de mantener sus cuotas de poder a mí no me extrañaría que el día de mañana este gobierno llamara a Hernán Vigi para ser ministro de Hacienda o a José Piñera a cargo de las pensiones o a José Piñera para estar a cargo de las pensiones porque son una manga de hipócritas mentirosos y lo digo con todas sus letras y me extraña mucho que en políticos de izquierda la amnesia selectiva sea una cuestión que abunda día a día este gobierno este gobierno que hizo campaña con el perro Matapaco este gobierno que hizo campaña mintiéndole a los chilenos este gobierno que hizo campaña aprovechándose de la violencia y asusando a la primera línea para que fueran los grupos de choques para desestabilizar al país fueron los que para llegar al gobierno prometieron ley de amnistía que fue la primera promesa que realizó Giorgio Jackson en su momento cuando estaban instalados en la moneda chica en la provincia de Chile fueron los que prometieron indultos para delincuentes son los que prometieron porque son una manga de mentiroso hipócrita que no iban a militarizar la araucanía te puedo citar tweet de Gabriel Boric después de la muerte de Pablo Marchand no más militarización son tan mentirosos que cuando asumieron el gobierno el primer mes Gabriel Boric dijo que la solución no era militarizar la araucanía y que él estaba en contra del estado de excepción constitucional de emergencia propuso un estado una modificación constitucional de un estado de emergencia intermedio se le rechazó ¿sabes quién? Guillermo Tellier porque se la mandó a guardar le dijo no compadre nosotros acá estamos compañeros estamos con la gente en la calle se lo dijo y Gabriel Boric tuvo que bajar esa iniciativa legal después salió con un estado de emergencia acotado solo calles y camino le fue mal tuvo que ampliarlo hoy día esta manga de hipócritas partiendo por el presidente de la república felicitan a los militares hoy día esta manga de hipócritas del frente amplio del partido comunista liderados por Tomás Vodanovic este alcaldito que anda en Maipú sacándose la polera para ganar un par de votos y la alcaldesa desastrosa que tenemos en Santiago Centro que nos tiene que agar la vida a todos los vecinos de Santiago Centro andan pidiendo más carabineros y militarizar el centro de Santiago estos cabros chicos son tan hipócritas que no se dan cuenta que es su mismo sector político el que hoy día está acusando una persecución política en contra de Ricardo Yañez general director de Carabineros este gobierno los adultos a cargo podríamos decir Jaime Araya PPD firmó la solicitud ante la corte suprema para la destitución de Javier Armendariz un fiscal sobre ideologizado hablar de estos temas como lo hace Roboy Focarte claro que nos va a costar pero lo vamos a hacer con valentía ¿sabes por qué? porque siempre hemos estado del lado de la seguridad Juan Pablo te tiridora pera te tiridora pera cuando estaba Claudio Crespo acá te cagaste entero no fuiste capaz de decirle nada a Claudio Crespo en su cara y cuando yo te encaré guardaste el silencio y después te dedicaste a mentir en el panel de televisión diciendo que tú nunca habías insultado a Carabineros y te leímos tweet porque tú eres un mentiroso profesional igual que todo tu sector político así es Nico yo escucho a Pancho Rego yo no pensaría en su casa que es una persona que ha ganado muchas elecciones que tiene una representación popular muy alta que es un tipo con una sabiduría extrema ¿cierto? básicamente como él mismo se autodominó un par de programas un profesor pero la realidad Pancho yo te pregunto es ¿cuándo vamos a ver tu capacidad al servicio de la ciudadanía? ¿cuándo vamos a ver a Pancho Rego candidato a algo? amigo no sea mentiroso déjame terminar déjame terminar porque yo no te interrumpo yo no te interrumpo yo no te interrumpo ¿cuándo vamos a ver a este gran referente intelectual ideológico el autodenominado profesor Pancho Rego de candidato a algo? las dos veces que lo hemos visto de candidato ha sido en internas de Renovación Nacional cuando trató de ser presidente de Renovación Nacional y efectivamente no le dio ni siquiera para estar en la lista porque lo dejaron fuera de todas las listas luego se presentó al consejo general ¿cierto? la instancia de decisión política de Renovación Nacional no resultó electo donde se eligen muchos consejeros o sea ni siquiera su propio partido ni su propio sector le da el vamos a un personaje que acá ¿cierto? se hace ver como un gran ideológico etcétera entonces yo te lo digo con mucho cariño oye estamos hablando nosotros acaba de decir alcalde que no interrumpa al candidato y usted interrumpe Nicolás eres un miserable eres un miserable Nicolás eres un miserable eres un miserable usted acá va a decir que no interrumpe acaba de pedir acá te dedicas a atacar a una persona no seas miserable hombre no seas miserable no seas miserable y vuelvo al punto aguante 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 enfriame enfriame un poquito enfriame un poquito Nico eres un miserable eres un miserable pero no interrumpa alcalde eres un miserable alcalde que termine y voy contigo es que hasta cuando termina termina con el tema personal termina con el personal termina con lo personal de verdad veníamos bien muchachos por favor Nico termina y voy por acá porque todos los panelistas del frente todos los panelistas del frente han dicho por favor no me interrumpan eres un cobarde y lo único que vienen a hacer ahora es cuando yo estoy hablando me interrumpan partiendo por el alcalde de la florida cierto entonces lo que yo te quiero decir Pancho es con cariño no hay por qué enojarte pero como tanta hipocresía hay que salir con cariño preséntate alguna elección popular parte como dijo cierto un consejero de republicanos como concejal yo fui concejal con un gran cargo muy bonito muy necesario etcétera si en Santiago perdí porque también he perdido elecciones casi todas casi todas las hay perdidas hemos perdido y hemos ganado elecciones así es tiene más detalles el alcalde y que yo mismo es lo que gano lo que pierdo me tiene digamos pero es que no voy a desplazar a alguien pero necesito que termine pero ya necesito que termine si no es en mala onda pero preséntate de candidato para que evaluemos esta sabiduría que tú tienes tiene ahínco tiene eco en la ciudadanía y no des la cátedra solamente acá en los programas Gonzalo Gonzalo solo el foo muchacho pero no me tiene el bidón acá al centro yo solo yo solo yo solo no interrumpir las palabras porque creo que así funciona pero si me interrumpió ahora lo puedo interrumpir yo a usted o no puedo interrumpir todo lo que quiera puedo o no puedo interrumpir ayúdeme ayúdeme no puedo puedo o no puedo hacer lo que usted dice a mí lo que tú quieras no Nicolás no me la hagan difícil ¿sabes lo que pasa? los televidentes han sido testigos de lo peor que vemos en la política con cariño con cariño y te saco la cresta con cariño y te ninguneo con cariño y te arresto cualquier validez como interlocutor válido uno puede ser muy duro en las argumentaciones pero yo no te resto ni a ti ni al señor Arreaza el derecho a tener opinión los puedo confrontar les puedo decir que están equivocados pero no te voy a ridiculizar a ti tu partido te ninguneó hace pocos días porque llegaron a un acuerdo con Orrego y te bajaron de la gobernación metropolitana ¿te resta mérito eso? no ¿para qué usas ese argumento? ¿qué sabes tú quién es Pancho Orrego? te saca la cresta electoralmente en cualquier parte de ti sin duda Pancho tendrá que resolver él, su familia y él personalmente que quiera hacer pero si vas a caer en esa política picante miserable y por sobre todo cobarde con padre con cariño con respeto esa no es la forma de un hombre joven como tú que no es demócrata ni cristiano comportarse a esa forma Carola Santi y después voy con la merve después voy contigo Pancho bueno tratemos de volver tratemos de volver a la amnistía por favor sí dos cosas yo creo que hablar de amnistía hay que tener un poco de sentido común la amnistía se aplica en casos de guerra acá todos confiamos y como país debemos confiar en las instituciones de justicia y respetarla lo que decía Natalia es decir se puede pedir celeridad sí se puede pedir mayor digamos rapidez en el proceso más transparencia un montón de cosas pero no podemos pedir que se aplique un tratado internacional de amnistía a un hecho particular de nuestro país yo creo que todos todas las partes tienen que ser responsables y la justicia es la prioridad y eso tenemos que respetarlo y no podemos tratar de improvisar y tratar de aplicar tratados internacionales a casos que no aplican y en segundo en segunda digamos como tema bien cortito no sé si has escuchado tú de la ley del espejo yo creo que se aplica mucho acá porque ha sido muy reiterativo las palabras mentiroso miserable hipócrita picante yo creo que hoy en día la ciudadanía merece respeto y hoy día no estamos para escuchar ese tipo de ofensa siempre se habla de respeto pero detrás viene la descalificación viene digamos los argumentos super odiosos todo tu sector es decir yo creo que uno no puede generalizar dentro de un sector hay un mundo y hay una diversidad enorme entonces cuando vamos a hablar de respeto por favor que eso sea la práctica en las acciones y en las palabras también así que bueno eso seguir el diálogo con el día de vida después voy contigo Pancho Mervi bueno aquí dos cosas me tomo lo que dice Carolina respecto al respeto y creo que en este panel hoy día lo que se ha visto en gran medida y sobre todo yo no sé qué cosa les molestó tanto pero partieron con una odiosidad muy profunda los dos prekinder ambos sí pero más allá de eso y creo que hay que elevar un poco el debate porque de verdad hay momentos en que cansa porque además es como con actuar como con una cosa así como como sarcástica y un poco sí tienes razón Carolina riéndose de la gente como si la gente esto no le importara estamos hablando de cosas serias este país tiene que avanzar hacia adelante y por último tenemos que cuestionarnos a ver los países civilizados siempre cuando han tenido un conflicto importante hacen esos pasos que implica una grandeza muy grande porque perdonar es perdonar lo imperdonable si no no hay perdón esperar es esperar cuando no hay esperanza y por lo tanto eso es súper importante si uno piensa Alemania Francia tres guerras franco-prusiana primera guerra mundial segunda guerra mundial o sea ya es decir la cantidad de muertos y horrores porque ahí hubo horrores espantosos y sin embargo un hombre Conrad Adenauer con por otro lado Charles de Gaulle deciden dejar eso de lado darse las manos y construir un concepto juntos que es Europa eso se llama grandeza y lo que ustedes están haciendo como concepto ni siquiera de planteárselo es de pequeñez absoluta y de un egoísmo que tiene razón Pancho están queriendo afirmarse en lo que lograron efectivamente que es el poder y llegaron al poder por quemar este país porque por méritos no llegaron porque si eso no hubiese pasado el frente amplio jamás habría llegado al gobierno entonces ahí hay una cosa que las acciones y uno es responsable de sus actos y aquí parece que no hay responsabilidad porque aquí lo único que importa es ser empleado público básicamente porque yo me pregunto si lo sacamos del mundo público cuánto valen en el mundo privado o sea a ver ningunear a alguien porque no es candidato a ver yo estoy en política así en la opinión no tengo ningún interés de cargo público por ningún motivo yo me las puedo batir sola y no necesito que me pague el sueldo todos los chilenos yo sí puedo ser la voz de muchos chilenos y es más cuando me lo dicen se los agradezco y esa es la razón del por qué yo sigo aquí y sigo aquí porque muchos me dicen gracias por ser la voz de el sentido común porque el sentido común suele ser el menos común de todos los sentidos entonces a ver basta de pequeñeces yo sé que tú crees que eres súper intelectual pero la verdad es que cuando muestras eso lo que muestras es muy poco conocimiento y muy poca grandeza cuando uno lee de verdad hoy día es el día del libro uno realmente trata de comprender una cosa súper importante la empatía es un acto racional y sí cuando estuvo Crespo aquí y puede haber hecho lo que haya hecho da lo mismo es una persona que siente cuando uno mira el frente hay un libro que se llama el Forgotten Voices que son las voces olvidadas de la guerra de la primera y segunda guerra mundial y cuando uno lee los testimonios humanos de ambos lados del frente uno se da cuenta que lo que había ahí era drama humano en los dos lados no los buenos y los malos y eso yo creo que te falta mucho Juan, te quiero escuchar a ti que nos ha hablado sí, mira la verdad que yo voy a dar una pincelada también a los carabineros pero quiero no dejar pasar unas cosas antes yo creo que cuando tú hablas de la derecha tiene la escoba en Santiago tú tienes que decir bueno y qué pasó con la izquierda en Santiago la izquierda en Santiago sacó Ismael Calderón por la ventana que también era candidato y dejó hoy día justamente a la alcaldesa corriendo sola a la peor alcaldesa en los últimos 20 años de la comuna de Santiago sabiendo todos la escoba que tiene lo que hizo con Sierra Bella etcétera y aún así la respaldan y la apoyan segundo hablar de derechita de verdad que molesta yo soy de derecha no de derechita ni tampoco me gustaría que te hablaran de izquierdita pero bueno entiendo que es para la pantalla pero también hablar de las horas de los trabajos créeme que eso suena más cuando nunca has creado una empresa cuando nunca has hecho algo o creado un empleo cuando nunca has pagado contribuciones nunca has pagado imposiciones nunca has pagado nada claro jugar con las horas es fácil porque nunca has dado empleo tenemos un presidente que nunca ha trabajado de empleado a nadie que nunca ha creado un empleo tenemos ministros bajo la misma lógica entonces claro desde el Olimpo es fácil hablar pero cuando eres empresario y en mi caso que lo soy créeme que es difícil poder conciliar sueldos con horas extras con trabajos dignos y con sueldos dignos eso solamente te lo da la calle solamente te lo da el trabajo día a día ser empleado público es fácil pero obviamente es fácil es fácil créeme que es fácil te guías te guías en una temática común pero créeme que dar trabajo dar trabajo darle trabajo a la gente y hacer que esas familias también vivan porque no estás viviendo solamente tú con un sueldo de empleado fiscal estás dando trabajo a los demás para que esas familias puedan vivir y volviendo a lo de carabineros creo que hoy día tenemos a carabineros amarrados de mano tenemos a la policía lamentablemente y el nivel que hemos llegado de delincuencia es porque tenemos justamente una policía amarrada de manos una policía que tiene que esperar prácticamente que te disparen para él poder disparar una policía esperando que justamente el que te atacó tenga mala puntería para que tú sobrevivas y puedas dispararle hoy día tenemos una policía muy poco empoderada en nuestro país y que obviamente merece el respeto y yo creo que día a día se lo han ido ganando por parte de la ciudadanía Juan Pablo si me queda claro el eufemismo que hace el concejal de Santiago cuando habla de lo difícil para un empresario conciliar en el fondo no quieren cumplir la ley eso es lo que está diciendo porque lo estaba diciendo recién con el eufemismo porque dice no la puedes cumplir ahora te estoy diciendo lo difícil que es lo difícil que es pero tú no lo sabes porque a lo mejor no has creado nunca un empleo pero eso aquí tiene que ver pero obviamente con ese argumento concejal es que de verdad es un argumento muy pobre a nivel pospérrico porque es como tú no has matado a nadie no sabes lo que significa pero pero preguntarte si has generado empleo y vivir lo que no pues no lo he hecho porque para eso conciliar la hora extra igual es un tema obvio es un tema y lo entiendo y valoro y las pymes manejamos este país en Juanito Mena el concejal el empresario de la bicicleta Juanito Mena a auspicio perdón gracias no no porque son muy buenas bicicletas sé que tuviste una y son buenísimas pero el punto no pasa por si yo creo no la discusión va más allá de la altura Juan el tema pasa de fondo porque y no lo digo por ti en particular no lo personalizo yo tengo no solo la mejor impresión de quienes son pymes o han tenido negocios por año conversábamos antes de 51 años va a cumplir la la empresa y está en la historia en el cariño de Santiago y de Chile el punto es que hay un montón de empresarios y concuerdo absolutamente aquí con todos y todos en el panel de un lado y del otro de izquierda y derecha porque el empresariado no tiene muchas veces color político a veces sí se mezcla eso el punto de fondo es que hay empresarios que sí se quieren cagar o sea ¿por qué negar eso? así como hay empresarios y empresarios que son sumamente responsables pero el punto para cerrar cuando tú estableces este ejemplo ¿no? de tú no has creado alguna empresa obvio todos tenemos competencia habilidades cosas distintas yo en mi caso soy funcionario por eso hago el punto no más final yo trabajo en una universidad pública y no trabajo en el gobierno entonces sí me duele y te lo digo en serio porque no sé si ha sido funcionario público en algún lugar en realidad no es funcionario público técnicamente porque se ha entrado en eso pero el fondo es que yo no trabajo en el gobierno trabajo en una universidad hago docencia trabajo en gestión hago distintos otros temas entonces también es doloroso para los miles de funcionarios y funcionarias públicas y es bien grave y delicado te lo digo te lo digo también como concejal y autoridad de una comuna de ingunear a los funcionarios públicos de Chile eso es muy fuerte tu software ERP te tiene como un empresario evoluciona con DeFontana como a tu pime campeón y la proyección de stock te estás adelantando al comportamiento de clientes con la IA de DeFontana puedes obtener predicciones precisas de tu negocio anticiparte al comportamiento de tus clientes y tener un inventario inteligente o sea proyectar tu stock y comprar lo justo y necesario evoluciona con DeFontana el primer software ERP con inteligencia artificial en Chile creo hoy mismo tu cuenta gratis en DeFontana.com para todos DeFontana entra a latanwin.online la mejor plataforma de juego que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica además te bonifica al 100% tu primer depósito hasta 100.000 con Latanwin multiplicas tus opciones de ganar ¿estás listo para una experiencia de juego a otro nivel? regístrate ya y acceda a toda la entretención que Latanwin tiene para ti y disfruta de un juego seguro Latanwin sabes apuestas ganas necesitas importar o exportar productos desde cualquier parte del mundo LIA Global está aquí para ayudarte desde la búsqueda de un producto hasta la entrega en tu bodega buscando siempre la mejor opción y rentabilidad para tu negocio asesoría agenciamiento donero logística y transporte de carga distribución y seguros de carga también LIA Global la solución logística que estás buscando para tus operaciones internacionales www.liaglobal.cl Hello Moto Motorola y Pantone dan vida a Pitch Fast el color del año 2024 disponible para el modelo Razer 40 Ultra el de la pantalla externa más grande de diseño plegable y compacto cámara con Flex View cargador Turbo Power incluido y toda la velocidad de la tecnología 5G compra el tuyo en Motorola.cl o visita la tienda Moto Store en Mall Plaza de Espuso y elige el Motorola que mejor represente tu personalidad y colores vibrantes la última moda con el Motorola Razer 40 una verdadera joya en tus manos evidentemente la presunción de inocencia la gozan todos los ciudadanos pues la pregunta que surge es cuando ocurre una situación como la descrita en una formalización ya sea Daniel Jadwey ya sea el general director de Carabineros ¿cómo cuidamos que ese cargo sea legítimo ante los ojos de la ciudadanía? esa es la pregunta y me parece súper peligroso que el poder legislativo esté pidiendo la remoción de fiscales del Ministerio Público cuando los fiscales del Ministerio Público están haciendo su trabajo lo anterior me parece que hay que hacerle clic y zoom aquí vemos lo de la constitución entonces está utilizando una prerrogativa Rodrigo mi punto es nosotros tenemos un ordenamiento jurídico constitución leyes si eso es lo que nos hemos puesto de acuerdo que vamos a cumplir ¿por qué traemos elementos de afuera a esto? pero diputado ¿usted cree que usted tiene más conocimiento que el fiscal a cargo de la causa? si tú me dices yo lo que estoy diciendo es que el fiscal no tiene objetividad yo no estoy pronunciando la cosa ¿por qué no tiene objetividad? por los juicios que él emitió previo a la investigación están las actas es parte del requerimiento yo no estoy haciendo un cuestionamiento de esta investigación ¿qué es lo que digo? que ese fiscal en particular carece de objetividad y quiero además decir una cosa que es bien particular Marco Enrique Dominami siete años investigados pulverizaron la reputación de Marco Enrique ¿ustedes han visto a los fiscales decir hoy día en una conferencia de prensa no hicimos nada nos equivocamos con Marco Enrique que él le devuelve el honor a Marco Enrique entonces Rodrigo la pregunta es lo que le pasó a Marco le podría pasar al general Yáñez le podría pasar al alcalde Jaue y nosotros en esto quiero decirlo con respeto no por ti el altar de la moralidad le hizo pésimo a este país porque los que dijeron que aquí era la ética la moral más alta hoy día sabemos dónde están entonces yo en esto digo racionalidad la norma constitucional habilita a los diputados que nadie se espante si ejercemos las facultades constitucionales pero quiero insistir que el ejemplo de Marco es paradigmático siete años de investigación de esos fiscales que quedaron en nada y yo no he visto ninguno ni siquiera tener el gesto humano de públicamente decir ¿saben qué? respecto de lo que hicimos con Marco Enríquez fuimos injustos no había ningún antecedente porque después decían en investigación para decir que no hay nada permíteme dudar ¿qué va a pasar? Yo quiero reforzar lo que acaba de decir el diputado Jaime Araya que lo ha dicho además con una claridad de verdad pocas veces te lo digo con toda honestidad primero una persona del panel del frente dice hay que cuidar la legitimidad de los cargos yo no sé si el presidente Boric siendo diputado y visitando al asesino de un senador en democracia o celebrando al frente patriótico Manuel Rodríguez o visitando Temucuicu y a un delincuente hoy día continuado por la justicia dignificaba el cargo que tenía en ese minuto y el que tiene hoy día así que ojo con ese argumento apliquemos lógica formal por favor en el debate lo segundo es que quiero preguntarle al resto del panel del frente porque el planteamiento del diputado Araya ha sido muy claro ¿qué va a pasar cuando los tribunales digan sabe qué acá no hay delito porque lo que se le está imputando al general Yáñez es una omisión y cuesta mucho demostrar una omisión en el tipo de delito que se le está imputando ¿qué va a pasar? ¿qué va a hacer el gobierno en esa hipótesis? y por último una pregunta para que ojalá tengan todos posibilidad de responder ¿qué les parece la propuesta del gobernador de la quinta región de reponer la pena de muerte? no, no pésimo ¿de su frente amplio? ¿no pertenece a su partido? Juan Pablo yo creo que acá no hay que confundir dos escenarios ¿no? una es la responsabilidad política que entiendo que el general Yáñez ya en acuerdo con el gobierno ha logrado consensuar un cierto grado cierto de cuidados para la institución que yo en esa primera parte y solo en esa primera parte estoy muy de acuerdo con lo que menciona Rodrigo luego me parece importante acá entender que es el ministerio público y nadie más que el ministerio público el que tiene la autoridad oficial para dirigir la investigación de los delitos es decir ninguna institución ni pública ni privada en Chile puede atribuirse la investigación de los delitos en este país por tanto y esto no lo digo yo lo dijo en su cuenta pública el defensor penal público hace un par de semanas el margen de error en este tipo de cuestiones es altísima hay 2700 casos de personas que fueron no solo formalizadas sino que fueron víctimas de la medida cautelar de prisión preventiva durante distintos márgenes de tiempo y que luego fueron declaradas inocentes es decir estuvieron en prisión con todo lo que ello indica 2700 compatriotas nuestros 2700 familias que no vieron a sus compatriotas o a sus familiares llegar todas las noches a la casa sin saber cuánta cosa les podría haber pasado entonces yo creo que con esto hay que ser sumamente responsable y no estar con la temperatura del ambiente la presunción de inocencia es un principio democrático que se ha sacado que ha sido muy difícil consolidarlo en sociedades como la nuestra y que nosotros no podemos darle ni un ápice ni una apertura a discutirlo siquiera lo mismo la dignidad del ser humano y ahí responde un poco lo que decía Giovanni a mi me parece que volver a discutir la pena de muerte este es un retroceso civilizatorio inaceptable inaceptable hoy día tenemos por piso mínimo como lo decía Gabriel hace un rato piso mínimo democrático presunción de inocencia por una parte y el derecho a la vida por otra garantizado por ejemplo que nadie va a poder ser condenado a la muerte no también teniendo la jurisprudencia internacional y el análisis comparado donde muchas personas que fueron condenados a muerte particularmente en Estados Unidos luego eran inocentes y nadie podía devolverlo a la vida difícilmente se podría haber hecho entonces a mi me parece que acá yo comparto el presupuesto que plantea Rodrigo pero luego comparto también lo que dice el diputado Jaime creo que acá es muy importante el caso de Marco Enrico Minami el caso de Daniel Jau que yo la vez pasada creo que incluso fui más enérgico en defenderlo que el propio militante del partido comunista que estaba en el panel y lo reafirmo acá la presunción de inocencia aunque duela aunque duela porque de lo contrario nos va a pasar como este ilustre poema alemán que decía primero fueron por los comunistas pero a mi no me importó porque yo no era comunista después fueron por los socialdemócratas pero que me iba a importar a mi si yo no era socialdemócrata finalmente venían por mi y ya no quedaba nadie que pudiese defenderme esto por cierto contra el flagelo del nazismo en Alemania es un poema muy importante recordar y practicar yo creo que encuentro muy grave la postura de Rettig porque lo que está asumiendo él es que cualquier carabinero que participe en un hecho donde una persona fallece o quedaría por un enfrentamiento y un fiscal decide formalizarlo debe salir del cargo o sea con qué autoridad un carabinero va a enfrentarse en un hecho de violencia si va a tener como doctrina de la ministra Tobá porque se le ocurrió a ella no porque se le ocurrió a ella que cualquier carabinero formalizado formalizado tiene que salir para afuera ¿sabes lo que va a pasar con eso? ningún carabinero va a sacar la pistola la vuelta larga claro en Ñuñoa donde usted cree que va alcalde ahí no pasa nada pero cuando usted va a la periferia donde las comunas requieren acción policial fuerte no puede tener carabineros que están asustados porque si disparan los van a formalizar y los van a echar bajo la doctrina Rettig que funciona para que la gente sepa lo que es la vuelta larga perdona que me pregunto un poquito lo dejo acá el teniente Crespo la vuelta larga es que el carabinero lo llaman porque hay un problema llaman delincuencia el carabinero va a decir pero para que voy a ir al tiro voy a disparar me voy a meter en un problema mejor me doy la vuelta larga pero que solucione y listo pero por eso por eso es que el pensamiento de Rettig funciona en Ñuñoa en Bitacura en algunos sectores Poduge piensa que los carabineros están amarrados de mano que no pueden disparar si ven un calibro porque usted quiere echar carabineros de esta siniestra porque están formalizados por un fiscal que puede tener un sesgo que puede estar equivocado la institución tiene que defender a los carabineros hasta el final y es más tiene que crear un fondo de pensiones para pagar a los abogados porque hoy día esos carabineros no tienen plata para defenderse y que han no tienen plata del Estado no están sindicalizados los policías con Estados Unidos no hay fondo para mantener a la viuda en el caso de un fallecido o para pagar la defensa en el caso de Claudio Crespo a mí una de las cosas que más me impactó de su testimonio más allá de si es culpable o no es culpable que eso no lo determinamos en este panel y no me gustaría tener que determinarlo en ningún caso una de las cosas que más me impactó de su testimonio es decir primero yo era un funcionario del Estado al que le pasaron un arma de la cual yo no puedo tener responsabilidad si estaba bien probada si tenía la munición que tenía que tener o no segunda cosa que me llamó mucho la atención cuando Leporati le preguntó el mismo que decía que con el lanzamiento de este libro había que tener buses de alejamiento pero cuando estaba aquí no sale con nada otro liberal entonces cuando Leporati le pregunta cuál es su autocrítica frente a esto a mí me impactó la respuesta de Crespo Crespo dice mi autocrítica es que yo tenía una rodilla con un gran problema que me estaban infiltrando mi autocrítica es no haber dado una licencia médica y aquí quiero ir a un punto y aquí quiero ir a un punto yo escucho al frente sobre todo a mi colega Rettig que dijo y cito textual no es lo mismo ante un procedimiento el juzgar para el general director de canadineros que para un ciudadano Rodrigo eso se llama igualdad ante la ley así es si uno va a la declaración de derechos del hombre 1791 lo puede encontrar en la constitución americana también uno lo puede encontrar y lo puede encontrar en nuestra constitución en el artículo primero por lo tanto lo que quiero decir lo que quiero decir es que hay un tema Rodrigo que tú has repetido durante todo el programa es un tema de ideas no te estoy atacando es un tema de ideas pero a ti la norma va acompañada la norma positiva la norma para que la gente lo entienda el no matarás el artículo de la ley va acompañada de una moralidad pública tú a la norma le superpones una moralidad pública nos dices que entonces la presunción de inocencia no vale y ahí está muy bien el diputado Jaime Araya y tú dices que el diputado no se equivoca que como lo eligieron diputado eso es lo que dijiste hace unos minutos lo mismo que dice Juan Pablo en lo que estamos completamente de acuerdo el día de mañana si no hay presunción de inocencia lo que puede pasar a cualquiera de nosotros es que estando en un cargo público te presentan una querella por prevaricación de una empresa que no se ganó una licitación y eres culpable para afuera eso no puede ocurrir Rodrigo Reti y después Rodrigo y la Claudia Rodrigo y Claudia la presunción de inocencia es una garantía fundamental que se destruye contra una sentencia condenatoria en un tribunal penal condenatoria por supuesto los políticos los políticos nos pagan yo no soy político todavía yo tengo sueldo privado a los políticos les pagan con platas públicas a los general directores de Cana de Inero al señor Jado al señor Carlos Montes yo tengo una sola un solo discurso respecto a escándalos políticos y una formalización el caso democracia había respecto a Montes todos los convenios del caso Jado tienen que salir de sus cargos y esto no significa que son culpables en un lenguaje penal yo le quiero traer a colación el caso Dinamarca en donde hace como seis años atrás el gobierno no pudo llevar a cabo el programa que le ofreció la ciudadanía en la antesala de ese gobierno y renunciaron todos los ministros eso es responsabilidad política pero en Chile somos muy buenos para decir no compadre yo en verdad no sabía que eso pasaba y por tanto me tienen que establecer una sentencia condenatoria y solo después me pueden sacar Carlos Montes Carlos Montes no no sabes que yo no tenía con la Carlos Montes le tengo el mayor aprecio del mundo él no tenía ni idea pero Carlos Montes no yo no tenía ni idea deben salir para cuidar a las instituciones en Chile somos muy malos para ejercer responsabilidad política cuando tenemos roles de importancia si entendemos si creemos o sea si el sistema está formalizando yo tiendo a pensar que es porque precisamente se hace un trabajo profesional y hay elementos suficientes para formalizar a alguien si eso no está si eso no está ocurriendo si eso no está ocurriendo entonces yo creo que hay algo un paso mucho más atrás que nos hace harto a falta que tiene que ver con cómo reformulamos el sistema judicial hoy día y específicamente la fiscalía que muchas veces no tiene la oportunidad para resolver los temas como corresponde están con una sobrecarga y no sé qué y podemos entrar ahí a discutir profundamente cómo reformulamos la fiscalía para que tenga efectivamente procedimientos que sean más correctos se lo voy a dar a Jaime primero porque le he hablado poco pero después dámelo a mí Jaime yo solamente quiero decir que en esto el sistema procesal no puede permitir la investigación desformalizada tanto tiempo que la gente asuma de buena fe que el momento de la formalización es elito es como que uno ya fuera culpable de estar los indicios la formalización es el acto del inicio de la investigación es que se le comunica el inicio de la investigación por eso nada más que eso lo que yo podría fijar y donde yo creo que se puede hacer un punto de distinción es en las medidas cautelares porque si respecto al inicio de la investigación hay medidas cautelares de alta intensidad naturalmente hay indicios de que efectivamente el delito se cometió o sea si en un caso X le decretan prisión preventiva naturalmente uno no va a permitir que esa persona siga en el cargo pero es una cosa pero si uno dice es el acto de la formalización es la comunicación que parto la investigación y quiero hacer un punto muy relevante mil cuatrocientos ochenta y tantos hechos o sea díganme alguien en la historia de nuestro país que haya sido investigado por esa cantidad de hechos quiero escucharlo y además quiero decir una cosa que me parece fundamental Rodrigo lo quiero decir súper en buena onda ¿qué pasa si al general Yáñez le pasa lo mismo que le pasó a Marco Enrique? ¿qué opinión tienes tú de lo que le pasó a Marco? siete años de investigación mucha gente hizo juicios muy duros yo creo que a él le destruyeron la carrera política en base a eso y hoy día nadie le da una explicación a Marco supongamos que al general Yáñez le pasa lo mismo porque tiene la misma fiscal además entonces yo no logro entender cuál es el pensamiento pues yo puedo hacer la diferencia en responsabilidad política y lo entiendo pero ahí la responsabilidad estaría trasladando al presidente de la república que lo tiene como general yo creo creo que ahí el tema del Marco es muy simbólico de cómo se distorsionó en algún minuto esto y vuelvo a reiterar humanamente que él le devuelve la reputación a él con lo que sufrió me imagino su familia su señora su carrera política que iba en ascenso que de repente estalló entonces la pregunta es esa imagínate que este sea el caso o sea lógicamente tú puedes investigar alguien por 1400 de hecho o sea claramente que hay un tema que va más allá cuando Rodrigo plantea de que hay una responsabilidad política yo estoy de acuerdo y que cuando aparece por ejemplo el caso del ministro Monte lo lógico es que el propio ministro por decencia es decir yo soy el jefe es lo que uno hace cuando uno trabaja en una empresa si uno trabaja en una empresa y un subalterno comete un error uno pone el cargo a disposición pero eso es muy distinto eso es muy distinto porque eso es la moral no es la ley ahora el problema es cuando tú lo haces desde la ley porque entonces la ley deja de proteger y deja de haber igualdad ante la ley y es más yo entiendo que tú tienes una moralina superior porque tienes esa esa actitud del buenismo propio de yo sé que tú vas de alcalde de Ñuñoa y eres el perfecto Ñuñoino perfecto 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 te aplaudo porque creo que representas también a ese Ñuñerío progre tremendo tremendo pero no para toda la gente de Ñuñoa porque yo sé que hay gente muy buena en Ñuñoa que desgraciadamente han tenido a esta manga de infelices porque no he hecho palabras pero bueno dicho eso porque la verdad es que nos han hecho el mundo cuadrito nos han hecho el mundo cuadrito pero yo quiero aprovechar ya que les impactó tanto el testimonio de digamos del teniente Crespo que vino el otro día la editorial me ha mandado de regalo porque yo ya habitué a regalar libros y yo sé que este libro está súper agotado así que nuevo concurso sin filtro se viene el libro G3 el único no sé ni yo lo tengo así que me lo mandaron y lo voy a sortear no me lo voy a dejar para mí así que lo vamos a sortear me pueden escribir por DM ¿estás de acuerdo con que Gustavo Gatica haya quedado ciego? yo creo que los libros hay que leer el testimonio de él también vale la pena lo ponen como héroe el testimonio vale la pena hay que ver que es lo que estaba haciendo Gustavo Gatica también hay 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 contexto hay contexto Claudia hay contexto Claudia a ver momento si yo digo si yo digo María está desnuda porque no voy a decir en pelota para que no se ofendan aquí María está desnuda es una frase es una sentencia es una sentencia punto porque es una frase pero si yo digo María está desnuda porque se tomó una ducha no hay ni un problema pero si yo digo María está desnuda porque se decidió empelotar literalmente en la plaza de armas para hacer un escándalo no es lo mismo en ambos casos está desnuda shhh momento momento Claudia Claudia ¿eres capaz de escuchar un argumento? Claudia 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 no estoy mintiendo te estoy dando un argumento en ambos casos está desnuda en cualquiera de los escenarios él perdió la vista eso yo no lo pongo en duda no estoy de acuerdo estoy diciendo que hay que estudiar el contexto en toda a ver en la ley penal en la ley penal existe el delito y existen los agravantes y existen los atenuantes no sé si tú lo conocías porque hace un ratito estabas criticando a Giovanni porque hablaba de psicología y le preguntaste donde había estudiado psicología pero recién estabas opinando de derecho y nadie te preguntó a ti si sabías de derecho pero yo lo que estoy diciendo es que el hecho es que Gustavo el hecho el hecho es Claudia ¿cómo alguien va a creer que eso es bueno? pero es muy distinto en un contexto que en otro contexto cuando tú matas por ejemplo si alguien entra a tu casa y tú te defiendes y el resultado de esa defensa murió en todos los casos está muerto está muerto está muerto pero es muy distinto no, no hay responsable porque existen atenuantes habrá que tendrá que ser el juicio el que determine la culpabilidad no Claudia tú no eres Dios para saber la realidad de ese proceso ni la justicia lo es por lo tanto no por lo tanto no, yo no lo pongo como héroe yo pongo el libro porque creo que escuchar su testimonio es parte de intentar hacer justicia la justicia es darle a cada uno lo que es de propio suyo y no no necesariamente y para eso tú tienes que comprender la realidad de lo que sucedió si a ti no te interesa comprender la realidad como un todo yo no estoy diciendo que lo que pasó no es terrible es terrible por supuesto que es terrible siempre es terrible pero en el juicio justo que pretende serlo hay que ver en qué contexto pasó cómo pasó agravantes atenuantes por eso cuando alguien quiere matar deliberadamente es mucho más grave que si lo mató por casualidad lógico pero los errores tienen consecuencias pero por supuesto que tienen consecuencias yo no estoy diciendo lo contrario la reconstrucción es un desastre el gobernador Mondaca que ahora está el buquere Mondaca que está proponiendo penas de muerte reconoció hoy día que la reconstrucción del presidente Boric ha sido un completo desastre es más en la comisión de la cámara citaron a declarar a la alcaldesa Ripamonte y la alcaldesa que fue Meli Pilar y ninguna fue ¿de qué partido son todos estos personas? son todos frenteamplistas son un desastre completo pero esto es peor porque Fundación Desafío Levantemos Chile se consiguió después de una tremenda campaña un millón de dólares para construir una escuela que se quemó en Villa Independencia en un sector que fue arrasado la escuela tenía 820 metros cuadrados fue desafío Levantemos Chile está la plata acá está un millón de dólares reconstruyamos la escuela ¿sabes lo que le dijeron los iluminados del Frente Amplio? Queremos una escuela más grande no queremos una escuela de 820 queremos una escuela de 1500 metros cuadrados no ya pero en serio produje eso dijeron no pero cómo te estoy diciendo que los niños no tienen escuela estos compadres llegaron con la plata para reconstruir una escuela topo o sea de 800 metros cuadrados a un millón de dólares una escuela con buena infraestructura y estos dijeron no como son los privados que donen más pues ¿y sabes lo que pasó? que no hay escuela que no hay baño que todavía la gente está viviendo en carpa entonces yo quiero decirle realmente yo ya no le hablo a las autoridades regionales como Normundá que capaz que mande como están a matar Torquemada pero decirle de una vez por todas pónganse las pilas cuidado con las calumnias porque la gente no resiste más a la incompetencia de ustedes que lo han hecho en todos casos esta escuela Albatá estaba lista y se la farrearon incompetente Deme la música por favor El secreto de los que sonríen por las mañanas no es el desayuno milagroso que vieron en TikTok no, no, no solo necesitas comenzar el día con un sabor que te haga sonreír nuevas cápsulas Talking Blues con dulces sabores cappuccino classic cappuccino vainilla y chai latte cápsulas Marley Coffee Talking Blues el secreto de las mañanas felices compatibles con máquinas Dolce Gusto encuéntralo en supermercados y punto Marley Coffee Más información en marleycoffee.cl PeopleWork es la herramienta digital que necesitas para tu organización con sus módulos de firma digital gestión de personas asistencia y ahora el nuevo módulo de remuneraciones tu organización tendrá todo en una sola plataforma las personas son el corazón de tu organización alivia el trabajo de tus colaboradores ahorrando tiempo y dinero entra a peoplework.cl y contáctalos ahora ya si necesitas ayuda para hacer crecer tu negocio contacta ahora a Factotal pioneros en factoring y leasing en Factotal te apoyarán convirtiendo tus facturas en dinero efectivo dentro de 24 horas Factotal más de 30 años en Chile y presente en 4 países entra a factotal.com haz clic en contáctanos y te atenderán inmediatamente Factotal una ayuda para hacer negocios ¿Tienes millas aéreas acumuladas y no tienes intención de usarlas? ¿Tienes gastos extras y necesitas dinero? En KM Millas te las van a comprar tus millas al mejor precio del mercado no esperes más entra hoy a KMMillas.cl y véndelas antes de que la compañía aérea las elimine KM Millas más de 10 años liderando el mercado de millas en Chile y recuerda seguir a mis amigos de KM Millas en todas sus redes sociales Hicieron el anuncio de aquí está Busca la impunidad las críticas al proyecto de amnistía para uniformados condenados por delitos en el estallido social ¿Tiene otra más o no Eugen? Retis ¿Qué le parece esto? O sea me parece muy mal el proyecto de buscar la impunidad respecto de las autoridades o los funcionarios públicos de carabineros que fueron condenados por una sentencia firme de ejecutiva en un tribunal de la república respecto a violación de los derechos humanos que instituciones que acreditan de que en Venezuela hay una dictadura dijeron de que aquí se violaron los derechos humanos No sistemáticamente No, no sistemáticamente pero los tribunales penales declararon En Venezuela sí Sí, estoy de acuerdo Y es crimen de la humanidad Pero yo quería hacerme cargo de la pregunta del diputado respecto a mí La pregunta del diputado es relevante Porque pone en relieve el tema de los falsos positivos Y es un problema grave En los últimos 20 años tenemos 35.000 inocentes presos 35.000 inocentes delitos de robo con intimidación homicidios Entre otros respecto a esos delitos también hay inocentes Pero yo no veo a la derecha en general cuando hay uno de esos delitos es decir es presunción de inocencia Por tanto reflexionemos respecto a eso Reformulemos el sistema Y en la definición política entonces dado de que hay falsos positivos yo tengo que tomar una decisión y prefiero darle la espalda al ministerio público cuando toma decisiones Eso quería decir Me parece muy mal el proyecto funcionarios de Carabineros de Chile que son condenados por un tribunal en lo penal de la república en un debido proceso no deben ser objeto de beneficio en este sentido porque el mensaje que se otorga a la ciudadanía es muy negativo en el sentido de desconocer lo que ocurrió que fue una grave crisis social grave crisis de seguridad también pero que hubo violación a los derechos humanos y hubo exceso de gravederos ¿Por qué a los otros sí? ¿Por qué a los otros los indultaron? Yo no me abarco a eso fue un error ¿Ah? Fue un error En ambos casos Sí, te lo doy Giovanni Calderón No, aquí aprendí una nueva aplicación de falso positivo yo entendía que eso era solo los exámenes de COVID pero el caramanés es amplio el caramanés Quería yo quería decirte que el presidente el presidente perdona el presidente Novoa indultó anticipadamente a las policías anticipadamente un indulto previo en Ecuador para poder combatir el crimen ¿Ah? Así es la situación de inseguridad que tiene Latinoamérica hoy día gracias a la narcodictadura de Nicolás Maduro que ha invadido con sus delincuentes todo el continente Mira hay que decir las cosas por su nombre y en buen chileno simplemente ¿Ah? Acá todo el mundo te dice si no hay un Bukele o no hay un Milley el país no se va a recuperar te lo dice hasta la persona más modesta y más humilde esa es la realidad y tan así es que yo le preguntaría al panel del frente salvo al diputado Araya que lo eximo de esta pregunta ¿Qué les parece que la diputada comunista Carol Cariola haya llegado a la presidencia de la cámara pactando con un señor que se autodefine como el Bukele chileno como es el diputado Gaspar Rivas ¿Qué les parece esa dupla? ¿Qué les parece esos pactos políticos? El diputado le va a responder Yo creo que es un orgullo que Carol haya llegado a la presidencia de la cámara creo que es muy importante ¿Usted está de acuerdo con Carol Cariola de presidente de la cámara? Nosotros construimos una mayoría en un momento muy complejo de fragmentación podrían decir lo que quieran yo creo que los 155 diputados están habilitados para ser presidente vicepresidente de la cámara presidente de comisiones yo no me compro esto de que hay algunos que sí y otros que no yo creo que el diputado Rivas tenía todo el derecho y creo que lo valioso que hicimos fue construir una mayoría frágil pero la construimos en tiempos en que es muy difícil armar acuerdos y que además fuimos capaces de segundo triunfo el día lunes y lo digo porque es importante que vamos generando pequeños acuerdos y quiero además decir que la diputada Carol hizo una cosa concreta hechos no palabras aprobamos ayer por ejemplo el aumento de la planta directa de mar el 90% de la droga se mueve por el mar nosotros tenemos una policía marítima muy pequeña y ayer ella estuvo en reunión con el comandante jefe de la armada la semana anterior se comprometió y todo el congreso o sea toda la cámara de diputados votamos unanimemente ese proyecto entonces lo que había de mitos como que si llegaba una persona al partido comunista la cámara de diputados se caía no es real me parece que ella ha dado cosas muy concretas y simbólicas a ver Euge con que quiere partir a ver upa las frustradas ay tengo que bajar el tiro acá con la dupla las frustradas gestiones de la derecha para bajar a Aldo Duque por Santiago desde Chile Vamos se han contactado con el abogado y con su entorno para evitar que compita como candidato a la alcaldía y así no afecte con la dispersión de votos al candidato del bloque Mario Desbordes tiene una plaquita de recuerdo también ah pero hay que ponerle como música romántica a ver Sebastián Sichel Chile Vamos tiene que tomar una determinación y eso significa ojalá mirar hacia el centro y no estar tan obsesionado con Johannes Kaiser y esta gente de Twitter a ver Johannes le hablaron en directo y después y bueno está Guille Ramírez que el fin de semana como que le tiró un poquito la cadena a Mario Desbordes también te voy a preguntar después a ti Guille y Aldo después a ver Johannes a ver en primer lugar ustedes pueden comer cabritas chicos en primer lugar lo siguiente es razonable buscar una candidatura única por Santiago es razonable tratar de concentrar esfuerzos todo eso es razonable lo que yo creo que no fue razonable fue que a pesar de que habíamos de hecho la UDI se acercó también a nosotros después de que nosotros propusimos aquí primaria ¿se acercó en buena onda? en buena onda en buena onda de hecho cuando estaba todavía el señor Sebastián Sitchell corriendo se acercó entonces Coloma a conversar conmigo me preguntó ¿usted estaría dispuesto a una primaria? perfecto hagamos primaria obvio ni un problema ¿cuándo? ¿dónde firmo? y esa situación no se produce porque el señor Sebastián Sitchell no quiere ahora yo no creo que sea mi colega Guillermo Ramírez el que está obsesionado conmigo él no anda todo el rato mencionándome como esa cuestión pero si hay que tener presente una cosa cuando uno quiere aclarar este tipo de situaciones las conversaciones se hacen en serio no se andan mandando mensajitos no se no se mandan no se mandan papelitos con el compañero de curso uno llega se pone de acuerdo se reúne una parte se sienta con un café o con lo que sea y conversa las cosas y llega a un acuerdo o sea se produce un diálogo y no es no esta cuestión que hemos estado viendo aquí que siempre a través de terceros no no aquí hay un equipo estamos es un equipo que ha apoyado Aldo Duque ese equipo tiene un espejo que es el equipo entonces probablemente ahora de Mario de Bordes o de Chile Vamos y si se va a conversar algo se conversa como corresponde entre personas adultas que tenemos un objetivo en común y el objetivo en común es sacar a Irasi Hassler de la municipalidad de Santiago porque creemos que su gestión no ha sido mala ha sido catastrófica o sea estamos al nivel de pedirle ayuda a las Naciones Unidas porque por lo que por el desastre que tienen en Santiago Centro entonces huele les voy a decir una cosa huele a Valparaíso y no hay mar ya entonces el punto es el punto es el siguiente si aquí se van a hacer las cosas no lo hagamos por la prensa no lo hagamos por la prensa no lo hagamos por la prensa ¿por qué no hacemos las cosas como gente seria? aceptamos conversar puede haber una primaria convencional si ese es un camino pero le voy a decir una cosa a mí no me digan con encuestas que la encuesta de acá y la encuesta de allá nosotros hicimos nuestra propia encuesta en su momento claramente no le daba al señor Sebastián Sincher porque si no habría estado dispuesto ir a la primaria así que conversemos yo encantado me conoce Guillermo Ramírez es una persona muy razonable creo que Aldo Duque también es una persona muy razonable y nuestro objetivo central es que Santiago pase de ser la capital del Congo a ser de nuevo la capital de Chile a mí yo quiero ir con Guillermo Ramírez y yo de verdad y los chicos saben a mí me cae muy bien Guillermo Ramírez lo conozco acá del programa es un tipo frontal es un tipo tipo de verdad de verdad yo en serio te lo digo Guillermo Ramírez y uno le pregunta le está acá no tiene ningún problema y te quiero hacer la siguiente pregunta el domingo mesa central tú como que diste a entender que no estaba completamente cerrado con el tema Mario Desbordes la pregunta la pregunta es muy fácil y directa ¿a ustedes les gusta Mario Desbordes la cierra Mario Desbordes o todavía no te cierra tanto? a ver yo cuando fui secretario general de la UDI años 2015 2016 el secretario general de RN era Mario me tocó trabajar mucho con él así que le tengo gran respeto y le tengo gran aprecio personal y político no me la maquille no no lo que sí tú sabes que yo te respondo directamente yo en mesa central cuando me preguntaron si Mario Desbordes era el candidato a Chile Vamos yo dije que no que era el candidato a Renovación Nacional y eso es así porque cuando tú estás en una conversación para definir al candidato único cada partido pone sus candidatos o precandidatos si tú quieres luego se llega a un acuerdo que ese precandidato que podría ser de la UDI de RN o de cualquier otro partido se va a transformar entonces en el candidato a la coalición hasta ese momento no se había tomado una definición y cuando a mí Iván Valenzuela me pregunta si era el candidato a Chile Vamos yo que soy un pinche diputado no soy secretario general no soy presidente del partido no estoy en la directiva no se me tire paz no se me ponga no se me ponga frente en pli yo no puedo andar yo no puedo andar proclamando candidatos que mi partido no ha proclamado ahora lo que ocurrió fue que el día si no me equivoco martes antes de ayer la UDI proclamó a Mario Desbordes como su candidato y por lo tanto hoy yo si puedo decir que Mario Desbordes es el candidato de Chile Vamos y que yo lo voy a apoyar sin ninguna reserva con todo el entusiasmo del mundo ¿a usted le gusta? si, si por supuesto que si ¿se cierra? si, me cierra absolutamente y déjame decirte una cosa estimado Gonzalo Johannes tiene razón Johannes dice es razonable buscar una candidatura única me salto llego al final de su intervención porque hay que sacar a Irací Hasler de la comuna de Santiago porque efectivamente su gestión ha sido horrible imposible más mala entonces hoy día tenemos de gente de nuestras ideas a dos representantes tenemos a Mario Desbordes que es el candidato de Chile Vamos y tenemos a Aldo Duque que es un candidato independiente y por lo tanto lo que aquí corresponde es que resolvamos alguna forma de tener un candidato único y para eso los candidatos tienen que conversar algunos estarán disponibles a la primaria y otros no convencional digo o algunos estarán disponibles a la encuesta y otros no una moneda al aire ellos verán pero lo relevante desde la perspectiva de los vecinos de Santiago es que acá hay un candidato único para maximizar las posibilidades de sacar a esa muy mala alcaldesa de la comuna a ti en la personal a ti que te gustaría una primaria convencional no lo que definan me da lo mismo yo quiero un candidato a mi me encantan las primarias a mi me encantan las primarias el problema de las primarias convencionales es que suelen tener muy baja participación pero puede ser una alternativa yo sé que es la que le gusta a Johanes y si los candidatos se sienten cómodos con esa fórmula se hace pero yo quiero insistir hoy día mi candidato es Mario Desbordes no es Aldo Duque que está aquí a mi izquierda estamos claros con eso si es que finalmente resolvemos que el candidato Aldo Duque yo voy a ser el que más va a trabajar por ti pero hoy día mi candidato es Mario Desbordes lo vamos a defender y que se resuelva esto para tener a un solo candidato lo que estoy diciendo para Santiago es válido para todas las comunas de Chile muchachos ustedes aguanten un poquito quieren café alguna pizza aguanten un poquito Aldo Duque lo quiero escuchar el titular de la tercera PM trataron de conversar con usted que se bajara ¿cómo ha sido eso? así fue pero mire lo importante Gonzalo son los vecinos de Santiago son los vecinos de Santiago tenemos que salvar Santiago y lo digo esta noche mirándolo de frente estoy seguro que ni Mario Desbordes ni este vecino queremos otra cosa que no sea desalojar de la municipalidad de Santiago esa desastrosa administración encasada por que repito el concepto transformó la comuna capital de Chile en una cloaca pestilente y no segunda lo agrego y fetia más encima oiga Aldo pero usted estaría dispuesto a ir a una convencional ahora le digo al tiro y vamos a decir entre Mario Desbordes y este vecino es mucho más diputado lo que nos une que lo que nos separa yo no tengo ningún problema lo digo esta noche en este programa en sentarme en una mesa con mi equipo que me ha acompañado y me ha patrocinado y me ha me ha insuflado de energía para enfrentar este terrible fuerte desafío porque en el momento ha sido terrible los ataques pero no importa lo pasado ha pisado lo que importa son los vecinos yo no tengo ningún problema si lo digo a usted diputado Guillermo Ramírez en sentarnos a una mesa y dirimir como caballeros nuestros incordios para llegar con una sola candidatura a enfrentar a la administración comunista de Gracias Handler y devolverle Santiago a los vecinos estoy dispuesto siempre lo he estado a lo que no estuvo dispuesto Gonzalo es a enfrentarme con el señor Sicha porque tú no puedes partir una conversación insultando al que está al frente y tratándolo de ese ahogado frandulero así no se trata a las personas eso no se hace por eso no estuvo dispuesto a conversar con el señor Sicha porque él no estuvo dispuesto a ir a primarias conmigo y esto no se hubiese producido jamás Gonzalo que fue arrogante arrogante y prepotente porque yo jamás lo insulté lo único que le pedí fue junto a don Johannes Kaiser vamos a primaria que los vecinos decían y él no quiso Gonzalo no estaríamos en esto de haber aceptado por lo tanto esta noche si estoy dispuesto estoy dispuesto a cualquier sacrificio por mis vecinos porque lo que importa es que salvemos a Santiago Gustavo tú quieres preguntar algo yo le quería preguntar a Aldo tú Aldo desde que lanzaste tu candidatura siempre has manifestado que tu candidatura no la bajabas por nadie porque tú eras vecino y vivías ahí que no ibas a aceptar que gente que vivía fuera de la comuna viniera a postularse en una especie de turismo electoral a Santiago y en ese caso cabe para Sitchel que vive en una comuna de Santiago Oriente y la pregunta es pero con Desbordes pasa exactamente lo mismo entonces ¿dónde está tu compromiso real con los ciudadanos de la comuna de Santiago? que yo concuerdo contigo estando diciendo nombres de izquierda que la la gestión de la alcaldesa Irasia Hassler no ha sido buena ahora la pregunta más allá de la queja permanente ¿cuál es o cuál era si es que todavía existe tu programa o tus medidas concretas para mejorar la vida de los vecinos de la comuna de Santiago? una sola una sola a ver espérate dame una espérate muchacho dame una sola respuesta a lo que te preguntó Lorca porque tengo un zoom cortito me quiero conectar con Pato Navia porque a propósito de las declaraciones del presidente de la república en Enade el cruce que tiene con Marta Lago y meternos un poquito más de lo que pasó en Enade respóndele una porfa a Gustavo 10 segundos ayer Gustavo almorcé en el centro de Santiago en el restaurante dos torres en calle San Antonio entre Agustinas y Huérfanos con el que muy buen restaurante le tomó una esta línea espectacular bueno te quiero contar que almorcé con el representante del más importante grupo empresarial español especializado ¿en qué? en transformar oficinas y departamentos en Santiago hay 200.000 metros cuadrados de oficinas desocupados porque se han ido las empresas y yo quiero que los vecinos vuelvan a vivir a Santiago porque teniendo más vecinos van a volver las tiendas van a volver los comerciantes y vamos a retirar el centro primera medida lo que hice ayer almorzar con empresarios españoles porque quiero retirar a Santiago y al candidato que venga y si soy yo fantástico y al que venga lo voy a poner a su disposición primero Santiago vamos a seguir hablando del clima electoral la municipal la batalla por Santiago pero quiero contactarme con Pato Navia destacado cientista político vamos a ver acá Pato ¿cómo estáis? muchas gracias por el contacto a ver hoy día metiste tuits sobre las declaraciones el discurso del presidente de la república frente a los empresarios y distintas autoridades fuiste durísimo a ver explícamelo un poquito por qué decidiste escribir ese tuit buenas noches no sentí que fui tan duro dije y creo que estás viendo ahí el tuit de que el presidente ah la política no es para fanáticos evidentemente la política no es para fanáticos pero bueno el 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 presidente ha sido bastante fanático en sus posiciones históricamente lo vimos en el estallido social vimos a su coalición tomando posiciones muy muy fanáticas e incluso hasta el día de hoy el presidente llega a a ENADE e insultando un poco a los a los empresarios yo no digo que no esté mal insultar a los empresarios pero no puedes partir insultando a los empresarios y después diciendo pero sentémonos a conversar no funciona así esto si quieres conversar si haces una invitación a conversar no puedes partir insultándolos y criticándolos me parece que el presidente no y por eso hice puse el otro tuit que me pareció más interesante de que esto es casi como terapia de pareja cuando vas a hacer una relación con terapia de pareja no puedes partir insultando a tu pareja a ver Patron ¿en qué momento tú dices que lo insultas? lo voy a leer lo voy a leer acá me voy a acercar un poquito al monitor dice se nota que Boric nunca ha estado casado en vez de usar discurso de nadie como oportunidad para construir un mejor futuro usa el discurso como una oportunidad para reflotar temas que producen desacuerdos y tensión le falta terapia de pareja para aprender a negociar constructivamente y se mete después más abajo Marta Lago y le pregunta si tú estás en terapia de pareja a ver ¿qué es lo que dice Boric y por qué escribe ese tuit el presidente empieza criticando a los empresarios y después le dice pero quiero que ustedes paguen más impuestos y sentémonos a conversar para que ustedes paguen más impuestos así no funcionan las negociaciones las negociaciones es sentémonos a conversar a ver si encontramos algún punto en común pero no puedes decir nos vamos a sentar a conversar para que tú hagas lo que yo quiero porque eso no es sentarse a conversar para sentarte a conversar te tienes que sentar a conversar y en una de esas terminas haciendo lo que los otros quieren ahora el presidente debería negociar con los partidos de oposición no debería negociar con el empresariado creo que el presidente está eligiendo mal sus adversarios el empresariado no vota en el congreso los que votan en el congreso son los legisladores de oposición que ahí tienes un par sentados en tu panel y supongo que ellos no se sentirán muy bien de saber que el presidente prefiere invitar a los empresarios a conversar en vez de invitar a la oposición a conversar y para invitar a la oposición a conversar no tiene que ir al ENADE basta con llamar por teléfono a los líderes de oposición e invitarlos al palacio de gobierno a sentarse a conversar algo que aparentemente no ha hecho oye Pato fíjate que gente empresarios que estaban en ENADE comentaban así soplar que al final igual todos se ponen de pie y lo aplauden es como un poquito ahí de como de chamullo ¿no? hay como amigo hipócrita ¿o no Pato? hay algo de buenas costumbres ahora el presidente llegó pegando más o menos fuerte ¿no? entonces si llega diciendo pues los empresarios están reclamando y están reclamando cuando en realidad la economía anda bastante mejor de lo que ellos dicen la economía creció si el presidente se cuelga de esto de que la economía no tuvo recesión para decir que la economía anda bien bueno en general la percepción de los chilenos es que el país va por mal camino entonces el presidente llega con una actitud un poquito en negación los empresarios lo que quieren es ganar plata y que bueno que eso sea así porque cuando los empresarios quieren meterse en política pues esto se confunde mucho y para ganar plata los empresarios están dispuestos a trabajar con gobiernos de izquierda ya lo vimos en Chile lo vimos con el presidente Lagos lo vimos con la presidenta Bacheret en la medida que las reglas sean claras la gente va a entrar a invertir si les parece que el riesgo vale la pena pero lo que está haciendo el presidente Boric está diciendo a los empresarios ustedes tienen que querer construir Chile tienen que querer tener una visión de Chile como la que yo tengo y eso no funciona bien porque pues los empresarios lo que tienen que hacer de hecho su mandato es poder generar más riqueza y para eso necesitan reglas claras Pato te quiero traer un poquito a la contingencia dado los protagonistas que tengo acá me imagino que ha estado siguiendo el este plato de tallarín este enredo esta teleserie que ha sido Santiago ¿cierto? Sitcher por un lado después lo bajan después desbordes pero que sí que no Aldo Duque irá a Cijales por otro lado comiendo cabrita ¿cómo ve un poco este panorama? Es confuso pero normalmente ocurre este tipo de cosas ahora tenemos que entender que en general el gobierno tiene algo de apoyo en torno al 30% y eso significa que en algunos lugares los candidatos del gobierno van a ser competitivos entonces esto no es carrera corrida hay que dar la pelea y hay que ganar esa pelea y para eso la oposición tiene que mostrar tiene que mostrarse unida tiene que mostrar un acuerdo bastante amplio y por eso a mí me parece importante que todos los partidos de oposición pongan de lado sus diferencias y lleguen juntos a enfrentar al gobierno que va a defender con dientes y muelas se va a defender como lo que más pueda en algunas comunas emblemáticas para decir la gente igual vota por nosotros porque nos sigue apoyando entonces a mí me parece importante que la derecha se una para una elección que no va a ser una elección fácil obviamente la derecha tiene una ventaja pero no va a ser una elección fácil y si llegan divididos en comunas claves entonces hay una buena chance de que el oficialismo gane en esas comunas y eso sería naturalmente malo para la oposición y le daría fuerza al gobierno para decir la gente nos sigue apoyando te hago la pregunta ¿tú crees que esto se debiese resolver pronto? ¿qué te dice tu olfato Pato? no yo creo que no yo creo que esto no se tiene que decidir ya los candidatos hay que inscribirlos en el mes de julio no hay para qué decidir quién va a ser candidato ahora porque eso es más injusto ¿no? los candidatos tienen derecho a empezar a hacer campaña a salir a la calle si uno hace una encuesta ahora entonces va a ganar el que tiene más recordación de nombre no va a ganar el candidato que tiene más intención de voto si hubiéramos hecho una encuesta varios meses antes de la elección presidencial en 2021 pues si Joaquín Lavín ganaba de hecho aparecía en las encuestas como primero pero después perdió en las primarias entonces creo que lo importante es que los candidatos se desplieguen en terreno empiecen a trabajar y después de un par de meses ya a mediados de julio veamos quiénes flotan y quiénes no flotan porque en una de esas los candidatos que eligen la directividad de los partidos pueden no flotar en el terreno pueden no hacerlo bien y la gente puede pedir a alguien más entonces decidir candidatos ahora cuando la gente no le está poniendo tanta atención a la elección me parece que es un error es más importante que los candidatos tengan oportunidad de salir a la calle y que se vea en la calle quiénes son los que funcionan mejor y los que tienen más probabilidades de ganar Pato te doy las gracias por este contacto que estés muy bien Pato gracias se agradece la asesoría dice Johannes ya a ver muchachos me imagino que dado este escenario que está acá a ustedes les conviene Inti está feliz para qué hablar de Carlos están pero Pepe el cocinero a ver qué opinas un poquito o sea bueno ante el paupérrimo ese escenario que muestra la derecha en estos momentos al estar dividida y Chile vamos por un lado al manifestar sus intenciones de prácticamente instalar directamente a su candidato a la papeleta yo creo que le produce un profundo daño a la imagen y a la voluntad democrática que tiene la derecha en este momento yo creo que Aldo Duque lamentablemente a mi parecer no va a llegar a la papeleta yo creo que se va a imponer pero cómo por qué usted por qué usted dice que Aldo así la firma tal luego yo creo que finalmente va a primar digamos la fuerza y el poder que tiene dentro de la derecha y Chile vamos yo creo que RN es el mejor posicionado en este momento hay que considerar nosotros no estamos que hay que si si pero yo creo que están conversando Johannes yo creo que finalmente no va a llegar a la papeleta Aldo Duque pero si hasta los palestinos y los israelíes conversan en los emiratos árabes cómo no vamos a conversar nosotros Aldo Duque ya mostró en sus declaraciones hace un momento y dijo quien llegue a la papeleta exacto está abriendo la puerta de alguna u otra manera a la unidad para bajar su candidatura porque no creo que sea Mario Desbordes quien vaya a bajar su candidatura estamos abriendo la puerta o lo que está haciendo Inti es meterle más carbo para instalar mal estamos abriendo la puerta para un mecanismo de resolución pacífica de conflicto o sea y eso y ese y ese tiene que ser un mecanismo abierto donde también el señor Desbordes puede perder Gonzalo yo creo que para usted es frustrante y es una mala noticia haber oído lo que escucharon hace 10 minutos atrás la disposición de Chile vamos y la disposición de Aldo Duque de conversar y buscar un mecanismo para llegar a un candidato de unidad porque ustedes saben que si eso se concreta Irasi Hassler no tiene ni una opción de seguir siendo alcaldesa entonces eso es lo que todos los que nos ven entendieron eso es lo que todos los que nos ven entendieron es bueno que ustedes lo entiendan en vez de criticarlo ustedes potencien a su candidata y con las reglas de la democracia intenten ganarle al candidato único que puede ser Aldo Duque o puede ser Mario Desbordes yo sé que a ustedes se les hace más cuesta arriba y que es una mala noticia este espíritu de unidad pero es lo que vamos a mantener en Santiago y lo que vamos a intentar tener en todas las comunas de Chile exacto así va a ser Pepe Toro y su candidata Irasi Hassler sin duda como todos los 345 candidatos del pacto que la alianza de gobierno más la democracia cristiana ya tiene definido perdón voy a ser justo solo nos faltan 16 comunas del pacto no así Santiago no veo ese mismo espíritu de unidad en la derecha a pesar de lo que aquí se dice yo esperaría que lo pudiesen tener resuelto porque siempre es bueno competir contra uno que competir contra cuatro aunque algunos pueden decir que es mejor competir contra cuatro pero cuando uno sabe de qué lado de la historia está es más fácil competir contra uno del lado del partido comunista me dejó mató 100 millones de personas los pactos que firmo los cumplo hasta el final nos gusten su totalidad o tengamos pequeñas diferencias tenemos diferencias con el partido comunista sin duda pero hoy día entendiendo el estado de la situación es mucho mejor el pacto desde la democracia cristiana al partido comunista incluyendo el nacionalsocialismo el cual firmamos todos nosotros que incluyó al nacionalsocialismo ah de quién de Gaspar Rivas fascista pero qué tiene que ver el acuerdo municipal con el acuerdo acordaron con los comunistas y con los fascistas qué tiene que ver de gobierno de la cámara con el acuerdo municipal no confundamos a la gente yo pensé yo pensé que la gente era la misma para llegar al cargo de la misma manera siguiendo tu línea argumental tú me dices entonces que partido republicano chile vamos demócrata y amarillo es lo mismo no yo no te he dicho eso como siempre se me pasó volando el resumen de Sin Filtro tremenda semana tuvimos recuerda suscribirte al canal de YouTube dale a la campanita para que sepas cada vez que subimos un nuevo contenido que tengas un lindo fin de semana nos vemos el lunes chao descubre lo nuevo en diseño y color espantón en motorola.cl para todos de Fontana el primer software empresarial con inteligencia artificial de Chile entra a latamwin.online la mejor plataforma de juego que te regala 5 mil pesos sin depósito previo despierta tu felicidad nuevo café wake up al leave de Marley Coffee vende tus millas aéreas acumuladas en KM Millas cotiza el valor de tus millas en KMMILLAS.cl participa en subastas de propiedades nuevas haz tu oferta en PortalSubastas.cl LIA Global experiencia en comercio internacional y logística integral procesos más simples personas más felices PeopleWork la solución digital para el área de gestión de personas FACTOTAL Factory y Leasing 30 años de experiencia presentaron Sin Filtros Loven 2 a best